Bueno, vamos a hacer un repaso de la teoría de circunferencia trigonométrica, si alguno lo conoce, lo recuerda. Pues se habla de una circunferencia en el plano cardesiano de un radio de valor a uno, ¿no? Así lo plantea él, la teoría. Entonces, vamos a comenzar de ahí, vamos a partir de ahí, ¿no? ¿Qué es, no? De circunferencia trigonométrica, es aquella circunferencia de concentro en el origen del sistema cardesiano y con radio igual a la unidad del sistema, ¿no? Pues acá vamos a rescatar algunos elementos, supuestamente, ¿no? El A, el origen de arcos, el punto B será el origen de los complementos de arcos, y el A' sería el origen de los suplementos, ¿no? Entonces, acá nos dan esos puntitos, esos valores por respecto al 1-0, ¿no? Porque en este caso el X va a ser el 1, ¿sí o no? Y el Y va a ser el 0. Aquí en el B va a ser, el X va a ser el 0 y el Y será el 1, ¿no? Entonces, si acá es 0, 1, ¿acá cómo va a ser? 0, menos 1. Entonces, el B' es 0, menos 1. Y aquí va a ser el, menos 1, 0, ¿sí? Menos 1, 0, ¿no? ¿Por qué? Porque el radio, tal y como vemos aquí en la figura, el radio es igual a 1, ¿no? Es una circunferencia, es una circunferencia en la cual el radio vale 1, siempre va a valer 1, ¿no? Ya está. Entonces, con eso te vas a quedar en la parte de la teoría de circunferencia trigonométrica, ¿no? Para que la recuerdes, ¿no? Y de ahí desprende que X al cuadrado más Y al cuadrado vale 1, ¿no? Si esto vale X, si este vale Y, entonces vale 1X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿sabes? Recordarás cuando hacíamos el ángulo de posición normal, ¿no? Este era el angulito, por ejemplo, que había barrido, y tú separabas esto de aquí. Y esto era tu ordenada, tu Y al cuadrado, ¿no? Y esto de aquí, ¿qué era? Tu X, ¿no? Entonces, de ahí es donde desprende que el X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1. De ahí parte, ¿no? La circunferencia trigonométrica. Ya está. Entonces, vamos a representar los arcos en este caso para los valores, ¿no? Por ejemplo, el 2pi, sabemos que el pi, para el caso del que pi vale 3,14, ¿no? Entonces, va a ser 0 para el primer valor numérico, ¿no? Números enteros, cuando tengas pi medios, pues lo vas a poder tomar como 1,57, ¿sí? Y para el caso del pi, ya he conocido el 3,14. Y el 3pi medios va a ser 4,71. Entonces, esto van a ser para números enteros, ¿no? Entonces, tu angulito, por ejemplo, si te dan 1, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, para valores enteros. Bueno, entonces, es cultura general, nada más. Bueno, entonces, esto sí es importante, ¿sí? Esta partecita sí es importante, ¿no? Porque los puntos en los cuales caen los ejes coordenados, pues, ¿no? Por ejemplo, el punto A va a estar dado por, ¿quiénes van a caer aquí? ¿Quiénes son los puntos que caen? Pues es el 0, el 2pi, el 4pi, el 6pi, el 8pi, ¿no? Son los pares, ¿no? Los pares de pi, ¿no? Las razones trigonométricas, ¿cómo se evalúan los números pares? Pues, por los 2npi, ¿no? Los 2npi, ¿no? Entonces, esa es la fórmula general para los números pares, ¿no? Pero agregándole el pi, ¿no? Los 2n es para los números pares, pero si te lo agregas el pi, va a ser 2npi, ¿no? Entonces, ya está ahí. Entonces, va a ser 0, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, 10pi, todos los pares de pi, ¿no? Ya está ahí. Y en el caso del A', que vendría a ser al otro extremo, también, seguimos en el eje de las abscisas, o el eje de las x, como la quieran llamar, vamos a tener el A', ¿no? Que va a estar evaluado por, sabemos que si acá es pi, que si acá es 0, si tú le sumas pi, vas a llegar aquí, ¿no? Al otro extremo. Entonces, va a ser pi, 3pi, 5pi, vas a seguir dando vueltas, otra vez pi, otra vez pi, otra vez pi, vas a seguir sumando. Entonces, estos se van a volver los impares de pi, ¿no? Se dan cuenta que es pi, 3pi, 5pi, 7pi, y van a ser todos los impares de pi. Entonces, ¿qué forma tienen los números impares? Los 2n más 1pi, ¿no? Entonces, vas a tener los 2n más 1pi para el eje negativo de las axisas, ¿no? Este puntito negativo de las axisas. Ya sabes que los cuadrantes, estos ejes coordenados no pertenecen, ¿no? Ya sabes. Estos ejes cuadrantales, ¿no? Estos ángulos cuadrantales no pertenecen al cuadrante, ¿no? Ya. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos en el eje de las ordenadas, o las y, como la quieras llamar. Vamos a tener que van a estar los pi medios, otra vez, que le sumas 360, vas a llegar a 5 pi medios, le sumas 360, otra vez, vas a llegar a los 9 pi medios, ¿no? Esto es un poquito quizás más complicado, pero tiene la forma de los 4n más 1 pi medios, ¿sí? Ya está. Tiene la forma de los 4n más 1 pi medios, ¿no? Si te das cuenta, acá lo que haces es factorizar el pi medio, ¿no? Entonces, aquí también puedes hacer lo mismo. Acá valor, factorizarle el pi medio para que puedas encontrar más o menos qué forma tienen, ¿no? Ya está. Es que se van a tomar los dos, ¿no? Por ejemplo, se va a caer en los puntos de x y en todos los puntos de x. Los mismos valores. Entonces, vas a tener que tomar los dos puntos. Entonces, ¿de qué forma vas a hacerlo? Pues, se van a hacer a y a prima, o sea, estos dos valores, este de aquí y este de aquí, van a tener la forma de los n pi, ¿no? Porque ya vas a estar sumando 0 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, ¿no? Vaya a estar sumando los números enteros, ¿no? Son todos los números enteros. Entonces, ¿de qué forma tienen los números enteros? Pues, tienen la forma n, nada más, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a multiplicar un pi, ¿no? Ya está. Entonces, esa es la forma general para encontrar en los ejes, en las ejes abscisas, ¿no? Y aquí también, pues, para la forma general de las ejes de las ordenadas, pues, vas a tener los dos n más uno pi medio, ¿sí? Ya está ya. Y bueno, y generalmente, cuando tome todos los puntos, en el caso de que todos los valores toman todos los puntos, van a ser los n pi medio, ¿no? Tú vas a evaluar, si quieres ponerle algún valor, pones 0, te va a salir pi medio, si le pones 1, te va a salir, bueno, si le pones 0, te va a salir 0. O sea, si le pones 1, te va a salir pi medio, si le pones 2, te va a salir pi, ¿no? Entonces, acá van a tomar todos los valores de cada cuadrantal, ¿sí? De cada eje cuadrantal va a tomar todos los valores, ¿no? Entonces, traten de aprenderse eso de memoria o tratar de deducirlo, ¿no? Ahora, vayamos con la línea del seno. Pues, sabemos que la línea del seno es la ordenada del punto extremo del arco, ¿no? Entonces, ya sabemos que este es angulito, el angulito P, por ejemplo, o el punto O, o el angulito alfa barrido de A hacia P, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el seno? Pues, va a ser la ordenada, ¿no? Va a tener esta forma, ¿no? Entonces, este alfa va a ser el seno de alfa, ¿no? Y aquí va a ser el seno de alfa, ¿no? Entonces, para encontrar los valores con respecto a este punto que se quiere evaluar, pues, vas a tener que hacer una proyección. ¿Una proyección a dónde? A una recta numérica que la vas a trazar paralela al eje de las ordenadas, ¿no? Así, tal y como vemos en esta parte de aquí, ¿no? Acá vemos una recta numérica que está trazada paralelamente, ¿sí o no? Está trazada paralelamente. No está tan esencial, ojo, está paralelamente nada más. Paralelamente. Ya está. Entonces, si tú quieres encontrar, por ejemplo, aquí pongamos, este... Nos piden un valorcito con respecto a un ángulo cualquiera alfa, ¿no? Un ángulo barrido alfa. Así lo ponemos. Entonces, va a tomar el mismo sentido del arco, ¿sí o no? Este también va a ser alfa, ¿no? Y qué vas a hacer? Vas a tener que proyectarlo. Lo vas a proyectar. Y todo esto de aquí que ves, acá, todo esto de aquí, esta rayita, todo esto de acá, va a valer el seno de alfa, ¿no? Entonces, tú vas a seguir tomando valores, ¿no? Para alfa, seno de alfa, vas a proyectar para acá. Nuevamente, para el seno de alfa, de otro ángulo, teta, vas a proyectar para acá. Entonces, ¿cuál sería su valor máximo? Sería seno de 90 grados, y va a ser 1. Entonces, el seno del alfa, en este caso, de 90 grados, va a tomar su valor máximo cuando sea 90 grados, ¿sí? Va a ser 1. Su valor máximo será 1. Entonces, el seno de 90 grados es 1, ¿no? Después de eso va a ir descendiendo, va a ir bajando. Porque si tú pasas un ángulo, por más que haya pasado, haya rebasado el 90 grados, por ejemplo, si tomas un 120, pues, si tú lo proyectas, va a ser menos que la recta numérica. Entonces, el número máximo, el valor máximo que va a tomar va a ser 1, para el caso del seno de 90 grados, ¿sí, no? Entonces, vas a seguir siendo, vas a seguir proyectando hacia la recta que tienes paralela. Y, por ejemplo, si quieres el seno de 270 grados, pues te va a salir menos 1, ¿no? Entonces, ese es el número, el valor mínimo que va a tomar el seno. Entonces, el seno de alfa, mejor dicho, de cualquier ángulo, de dónde a dónde varía, pues va a variar de menos 1 a 1, ¿sí? Ya está. Entonces, vas a quedar con eso de ahí, de que el seno varía de menos 1 a 1, ¿sí? El seno del alfa. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito, ¿no? Nos dice, si el seno de teta es igual a 1 menos 2x sobre 3, ¿no? Pero nos dicen, ojo aquí, donde teta pertenece al tercer cuadrante, ¿no? Entonces, el ángulo pertenece al tercer cuadrante, ¿no? Ahí es la variación de x, ¿no? Entonces, nos piden ahí la variación de x. Vemos que el x está adentro, ¿sí o no? Está aquí. Pero nos dan, este, qué valores están permitidos para el teta, ¿no? Entonces, para el seno, vamos a aplicar el seno. Si tú lo aplicas el teta, el teta está en el tercer cuadrante. Vemos el tercer cuadrante aquí, ¿no? Aquí está. Este es el tercer cuadrante, ¿sí o no? Sabes que, si lo quieres completar, va a ser toda esta parte, toda esta circunferencia trigonométrica. Y esta partecita de aquí, este cuadrante, es el tercer cuadrante, ¿no? Ya conocido, famoso, lo hemos revisado, ¿no? Entonces, le vas a aplicar el seno. ¿Y cómo hayas la variación del seno? Pues, recordamos que es la proyección a la recta numérica paralela, ¿sí o no? Entonces, acá vas a trazar tu recta numérica paralela y vas a hacer la proyección, ¿no? Tal y como te dije. Entonces, como es en el tercer cuadrante, ojo que los puntos cuadrantales, el pi y el 3pi no incluyen, ¿ah? Por eso dices, pertenece al tercer cuadrante, ¿no? Entonces, pi y el 3pi medio no pertenecen a ningún cuadrante. Entonces, los ejes cuadrantales, los valores cuadrantales, no pertenecen a ningún cuadrante, ¿sí? Esos son independientes, son solitas nada más. Ya está. Entonces, el teta lo vas a proyectar, ¿no? De pi hasta... Bueno, ya sabemos que el seno de pi, ¿cuánto va a ser? En este caso, va a ir de 0 a menos 1, ¿no? Entonces, por eso justamente es abierto, por eso no lo toma. ¿Sí? Porque dice que teta pertenece al tercer cuadrante. El ángulo pertenece al tercer cuadrante. Entonces, no va a tomar este valor de aquí y no va a tomar este valor de aquí. Entonces, por lo tanto, ¿de dónde va a ir? De 0 a menos 1, ¿sí o no? Entonces, va a ir... Mejor dicho, de menos 1 a 0, ¿por qué? Este es el negativo, ¿sí o no? Este es menor. Entonces, va a ir de menos 1 a 0. Ya está ya. De acá para acá, ¿no? Entonces, va a ir abierto, ¿no? No lo va a tomar, no va a ser estricto, ¿no? Entonces, ah, ya. Entonces, cambias tu función ya. Esto de aquí es lo mismo que va a ser acá. Lo cambias. Entonces, cambias a la función, al valorcito que están dando, a la ecuación, mejor dicho. Va a ser 1 menos 2x. Entonces, vas a despejar ahora el x. ¿Qué vas a hacer? Pues, le vas a dar forma, ¿no? Le vas a invertir, le vas a multiplicar. Y vas a hacerle todo esto. Entonces, primero lo que vas a hacer es multiplicarle por un tercio, ¿no? Bueno, mejor dicho, le multiplicas por 3. Porque quieres eliminar el 3, ¿no? Este es 1 sobre 3, ¿no? Entonces, le multiplicas por 3. Al multiplicarle por 3, tienes que multiplicarle por 3 a todos lados. Acá, acá y acá. Entonces, acá te va a quedar menos 3. Mejor dicho, por 3, ¿no? El primer paso que se hace. Por 3. Multiplicas por 3 acá, te queda menos 3. Y aquí se va a cancelar, ¿sí, no? Y aquí, al 0 multiplicado por 3, pues, no le hace nada, ¿no? Ya está. Ahora, ¿qué vas a hacer aquí? Pues, le vas a sumar el 1, ¿no? Le sumas el más 1, pero también le vas a cambiar, le vas a multiplicar por un menos. Y cuando le cambies por un menos, ¿qué vas a hacer? Le vas a cambiar el sentido, ¿sí o no? Le cambias el sentido, ya está. Entonces, te queda que va a ser de menos 1 medio a 2, ¿no? Entonces, esa va a ser la variación de X justo que te habían pedido, ¿no? La variación de X. Entonces, X va a pertenecer de 1 medio a 2, ¿sí? Ya está. Ojo que van a ser X, ¿ah? Son las X. No voy a hacer porque vayas a poner el seno de X, ¿vale? A 2, ¿no? Nunca imposible, ¿sí? Entonces, es el X que va de 1 medio a 2. Ya está. Ahora vamos a ver de la línea coseno, ¿no? Bueno, entonces, de la misma forma, también es la línea, en este caso, va a ser el coseno, ¿no? El coseno de alfa. Coseno de alfa va a ser la parte que está echadita, ¿no? Entonces, para hallar algunos valores del coseno que te pidan, pues va a ser la proyección con respecto a una recta numérica, pero ya no va a ser paralela a las ordenadas, sino va a ser paralela a las abscisas, ¿no? Como tal y como ves acá, ¿no? Va a ser paralela, ¿sí? Paralela. No tan sencial, va a ser paralela, ¿sí? Ya está. Es paralela. Entonces, nuevamente, igual, tomas los valores. Tú sabes que el coseno de 300, mejor dicho, el coseno de 0, el coseno de 360 grados, vale 1, ¿sí, no? Y el coseno de 180 grados es menos 1, ¿no? Entonces, y ahí es de donde sale que el coseno de alfa va a variar de menos 1 a 1 para todos los valores de alfas reales, ¿no? Ya está. Entonces, esto sería la forma del coseno, ¿no? Ahora tenemos una aplicación más, por ejemplo, ¿no? Acá también nos dan los valores de teta, ¿no? Y también nos piden darle forma de esta ecuación que nos dan, ¿no? Ahí es la expresión m igual a 1 más coseno de teta. Entonces, pues, en el problema anterior nos decían que pertenecía al tercer cuadrante, y nos dan, prácticamente nos están dando su variación también, ¿no? Aquí también nos piden los valores de teta que puede tomar, ¿no? Entonces, pero aquí ya no nos dan un cuadrante. Entonces, nos dicen que vale de pi medios, mejor dicho, de pi tercios a 2 pi tercios. Entonces, tú vas a evaluar en tu circunferencia trigonométrica, ¿por dónde está pi tercios? A más o menos está por aquí. Y dónde está 2 pi tercios, pues, más o menos está por acá, ¿no? Ya está allá. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer la proyección con respecto a tu recta que está paralela al eje de las, de las aptizas, ¿sí o no? Paralela a este, ya está. Entonces, vas a hacer la proyección, tal y como lo vemos aquí, ¿no? Es una proyección, una proyección, una proyección, una proyección. Entonces, evalúas, ves que no hay ningún problema, todas caen en puntos distintos, todos los valores están dentro de esos dos angulitos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues, vas a sacarle el coseno a pi tercios, ¿no? Coseno de pi tercios es un medio, coseno de 2 pi tercios es menos un medio, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a variar el coseno? Pues, tal y como lo dice aquí, aquí está cerrado, ¿no? Entonces, aquí como toma los mismos valores, allá no importa, también le vas a dar que está cerrado. Entonces, va a ser de menos un medio a un medio va a variar el coseno de pi tercios. Entonces, a partir de eso que ya tienes el valor, vas a ir dándole la formita. Si no, acá sí es para el coseno, ojo. Acá, ¿qué vas a hacer? Le vas a sumar el 1, ¿no? Primerito, ¿no? Lo que tienes, ¿no? A primero le sumas el 1, ya le sumas el 1, ¿no? Entonces, 1 más 1 medio te va a dar 3 medios, 1 más menos 1 medio te va a dar 1 medio, ¿no? ¿Qué te falta hacer? Multiplicarle por 1 medio, ¿no? Entonces, le multiplicas por 1 medio, ¿qué va a hacer? Acá va a ser 3 cuartos, ¿no? Se va a quedar 3 cuartos, y aquí se va a quedar, entonces, vamos a poner así, ¿no? Primero más, más 1, y luego por 1 medio, ¿no? Y luego por 1 medio, ¿no? Es lo que se hace, ya está. Y entonces, ya te va a quedar finalmente el m, ¿no? Porque esto de aquí es cm, ¿no? No, esto de aquí es cm, el valorcito que nos piden aquí, ¿no? Entonces, su variación, ¿de dónde va a ser? De 1 cuarto a 3 pi cuartos, ¿no? m pertenece a 1 cuarto cerrado, ves que no cambia la determinación, ¿no? Se quedan iguales, ¿no? Entonces, va a ser de 1 cuarto a 3 cuartos, ¿sí? Ya está, ya. En este caso, sí los tomas, por si acaso. Sí los tomas, si te das cuenta, ¿no? Ya está. Entonces, continuamos, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de la línea de la tangente. Bueno, ¿qué nos dice la línea de la tangente? Pues, es la ordenada del punto de intercesión entre la tangente trazada por el origen de arcos A y la prolongación del radio que pasa por el punto del extremo del arco AP. Entonces, en este caso, para la tangente se va a trazar una recta. Esta sí es tangente. Justamente por eso se llama tangente, ¿no? Aquí sí se va a trazar una línea tangente, una recta tangente, ¿sí? Así, de esta forma. Entonces, va a haber una línea tangente. Vas a tener que trazar una línea tangente y proyectarla a tu recta numérica, ¿sí? A tu recta numérica. Que también va a estar tangente a los ejes de las ordenadas, ¿no? ¿Y qué va a ser? Pues, nos dice justo como nos dice, ¿no? Es la ordenada del punto de intercesión entre la tangente trazada del origen de arcos, la tangente trazada del origen de arcos, este es el origen de arcos, y la prolongación del radio. Entonces, vas a tener que prolongar el radio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dan un ángulo alfa y ¿qué ha pasado? Pues, ese sería su vectorcito, ese sería su angulito barrido, ¿no? Alfa sería el angulito barrido. Y va a ser su prolongación. Entonces, vas a prolongar y vas a intersectarlo con ese eje que está de forma tangencial, ¿no? Con esa línea tangente que se ha trazado. Entonces, esto de aquí, todo esto de aquí, va a ser la tangente de alfa, ¿no? Ya está, ya. Pero ojo ahí, ¿ah? Puedes seguir trazando más líneas. Puedes seguir trazando más líneas. Y tal y como ves aquí, ¿no? Acá, por ejemplo, la prolongación para acá, la prolongación para acá, y la vas a proyectar en tu recta numérica. Nuevamente, acá la prolongas y vas a proyectarla donde en tu recta numérica, ¿no? Ya está. Por ejemplo, si te dan por acá, pues, ¿de dónde va a jalar? Pues, dice que es la proyección de tu radio. Entonces, lo puedes proyectar para atrás también. Porque si la vas a hacer por aquí, ¿dónde va a cortar? En ningún lado. Por ejemplo, aquí de esta forma. Si digamos esto, un ángulo teta, ¿no? Un ángulo teta, si cualquiera. Ya está. Entonces, te dice que es la prolongación. Pues, si tú prolongas por aquí, no va a chocar por ningún lado. Pero lo puedes prolongar por esta parte. ¿Sí? Y por aquí te va a dar el valor, ¿sí? Y es lógico, ¿no? Porque tú sabes que la tangente en el segundo cuadro, ¿de cómo es? Es negativo. Y justamente está en el eje negativo, ¿sí? Entonces, por ahí podrías más o menos deducir que el valor es correcto. Entonces, vas a poder trazar un montón de líneas, ¿no? Y seguir dando vueltas, ¿no? Trazas la línea por acá, trazas otra línea, otra línea, otra línea, otra línea. Entonces, justamente es por eso que la tangente de alfa va a tender, o mejor dicho, va, su variación va a ser desde el más infinito al menos infinito, ¿sí? No es como en el caso del seno ni del coseno, que varían de menos uno a uno, ¿no? Entonces, la tangente sí varía del más infinito al menos infinito. Entonces, de ahí vas a partir, ¿sí? Ya está. Entonces, esto sería con respecto a la línea tangente. Bueno, recordarles los puntos que habíamos mencionado al inicio, pues, ¿no? Ya sabes que los ejes, cuando caigan en el punto, en estos dos puntos de aquí, deben ser el eje de las abscisas, pues, van a ser los capí. Y cuando caigan los puntos de las ordenadas, van a ser los dos capí, los dos capí más uno y medio, ¿no? Eso es para recordar nada más. Ahora sí, vayamos a la parte de funciones trigonométricas, ¿sí? Algo breve. Entonces, ¿qué es la función trigonométrica? Pues, la función trigonométrica es el conjunto de pares ordenados, x, y, tal que la primera componente, x, es la medida de un ángulo cualquiera en radianes, ¿no? Y la segunda componente, y, es la razón trigonométrica de x, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, f de x va a ser igual al seno de x, ¿no? Entonces, tú vas a tomar el f de x, lo vas a, por ejemplo, pues, evaluar así, tal y como dice que no. Entonces, el f, y sexto, que te indica que reemplaces en el seno, ¿no? En el seno de, que reemplaces en el x, mejor dicho, ¿no? Le das el valorcito al x, ya está, entonces te va a salir un medio, ¿no? Igualito lo aplicas para el pi cuartos, la raíz de 2 sobre 2 va a ser, igualito para el pi tercio, para, te va a salir raíz de 3 sobre 2, ¿no? Ya está. Entonces, de esta forma, vas a tener que f de x es la variable independiente, y el seno de x va a ser la variable dependiente, ¿sí? Tú sabes que a x tú le vas a dar los valores que tú quieras, justamente por eso se llama variable independiente, ¿sí, no? Entonces, el y va a ser la variable dependiente porque tú tienes que asumirle valores, ¿no? Entonces, ese y va a depender de los valores que tenga x, ¿no? Entonces, justamente por eso se le llama variable dependiente. Ahora, ¿qué es lo que más te preguntan? Pues, lo que más te preguntan es hallar el dominio y el rango de una función, ¿no? ¿Y qué es el dominio? Pues, el dominio son los valores que va a tomar x, ¿no? Justo como lo tenemos aquí, tenemos una función trigonométrica cualquier, ¿no? E, razón trigonométrica, mejor dicho, y, razón trigonométrica de x, ¿no? Se llama dominio de la función trigonométrica al conjunto de valores que va a tomar la variable independiente, ¿no? O sea, x, ¿no? Entonces, el dominio de una función son los valores que toma x, nada más. Con esto, tranquilo, ya está. Entonces, por ejemplo, vamos a tener algunos criterios para hallar el dominio, ¿no? Entonces, primero, no puedes simplificar la función. ¿Por qué no puedes simplificar la función? Porque vas a eliminar valores, ¿sí? Vas a eliminar valores, vas a eliminar raíces, vas a eliminar algún valor que pueda tomar x. Si tú cancelas, pues estás eliminando valores. Pero eso no significa que no puedas reducir la función, ¿sí? Puedes reducirla, ¿no? Entonces, simplificar es diferente de reducir, ¿sí? Reducir. ¿Sí? Es distinto. Por eso que justamente en identidades te están enseñando a reducir, ¿sí, o no? Pero ahí tampoco eliminabas valores. Ahí no cancelabas ángulos porque estás quitando soluciones, ¿sí? Así te dice tu profe Alfredo, ¿no? Si tú cancelas, si tú simplificas, elimina soluciones, ¿no? Entonces, la idea es tener todas las soluciones que te puede dar la función que te den, ¿no? Y hasta entonces simplificar es diferente de reducir, ¿sí? No es lo mismo, ¿no? Puedes reducirlo, más no puedes simplificar porque cancelas soluciones. Y otro muy común es analizar las restricciones. En este caso, pues van a haber restricciones como el A sobre B, ¿no? ¿Y cuál va a ser la restricción? Pues solamente estas son las restricciones más conocidas que se dan en problemas, ¿no? B, por ejemplo, tiene que ser diferente de 0. Obviamente, ¿no? Ningún número, tú sabes que un valor dividido entre 0, pues no, o bien no existe o bien está indeterminado, ¿no? Entonces, para que este valor pueda existir, pues B tiene que ser diferente de 0, ¿no? Entonces, esa es una restricción. Ya está. La raíz de A. Pues si estamos trabajando en los reales, el A tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? Porque si tú sabes que si es menor que 0, pues esto ya no va a ser en el campo de los reales, ¿no? Estaríamos hablando del campo de los complejos, ¿no? Quizás que eso que lo has revisado o lo has visto en álgebra, ¿no? Entonces, como estamos trabajando en reales, lo que se va a hacer es que el A, una restricción, que lo que está dentro, en este caso el A, va a ser mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces, vas a analizar esas restricciones comunes que tienes, ¿sí? Las más comunes que hay. Y bueno, si no encuentras restricciones, vas a decir que el X pertenece a todos los reales. Nada más, y punto se terminó. El X pertenece a todos los reales. Y después ya tú le aplicas selecciones. Eso ya es para hallar el rango o el dominio de la función que te pidan exactamente, ¿no? Pero el X siempre va a pertenecer a los reales. Ya está. Entonces, ahora veamos un ejemplo aquí. Por ejemplo, nos dice, hay el dominio, nos piden 1 menos, y nos dan la función de X igual a 1 menos coseno de X, todo sobre 1 menos el coseno de X, ¿no? Claro, te piden el dominio, ¿ah? Tú dices, profe, lo cancelo. No, pues ya te estamos diciendo que no puedes simplificar, ¿no? No puedes cancelar 1 menos coseno de X para 1 menos coseno de X, no lo puedes anular. Desde ahí partimos que no puedes cancelar, ¿sí? Porque tú, así te pica la mano para eliminar, así que salga 1, ¿sí? Ya, pero no. Te están pidiendo el dominio. Ya está. Entonces, no puedes simplificar. Primer check, ¿no? Ya, no puedes simplificar. Entonces, vas a analizar tu restricción. Segundo, ya vamos a analizar la restricción. ¿Qué restricción hay? Ah, pues es una fracción. Y si es una fracción, pues el denominador tiene que ser mayor, mejor dicho, el denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces, tienes el 1 menos el coseno de X, 1 menos coseno de X, tiene que ser diferente de 0, tal y como estaba aquí con el B, ¿sí o no? Chequeas aquí, chequeas aquí, ¿no? B, diferente de 0. Ah, ya. Entonces, el 1 menos coseno de X tiene que ser diferente de 0. Ya está. O sea, despejas el coseno de X, entonces el coseno de X tiene que ser diferente de 1. Entonces, ¿para qué valores el coseno de X será 1? Pues si tú recuerdas tu circunferencia trigonométrica, ¿para qué valores tomaba 1? Pues cuando era 0, 360, era... Y seguía dando vuelta, ¿sí o no? 360, seguía sumándole, siempre y cuando caía en este puntito, ¿no? Porque aquí era menos 1, ¿sí o no? Entonces, ¿qué valores toman estos? Pues, tú te acuerdas que eran... ¿Quiénes eran? Pues que era 0, era el 2pi, después era el 4pi, y así, excesivamente, ¿no? ¿Quiénes eran? Los pares de pi, ¿sí o no? Tal y como está aquí, ¿sí o no? Justo ahí tenemos este puntito rojo. Ya está. Entonces, va a ser 0, 2pi, 4pi. ¿Qué forma tenían estos valorcitos que estaban con respecto a este eje de aquí? Pues, aquí lo habíamos visto, ¿no? Tienen la forma... Aquí. Esto de aquí, único. Tienen la forma de los 2pi, ¿no? Pues tú también lo puedes deducir. Tú sabes que son los pares de pi, si son los pares de pi, entonces son 2npi. Ya está, ya. Entonces, X va a ser diferente de los 2npi. Entonces, por lo tanto, ¿el dominio cómo va a quedar? Pues el dominio va a quedar, para este X, va a ser todos los reales. Porque, ojo, estamos hablando de que el dominio son los valores de X, ¿no? Los valores de X. Entonces, el dominio de F va a ser igual a todos los reales, ya está. Se parte de que X pertenece a todos los reales, pero menos la restricción. Menos el valor de E, que se va a ser 0. Que se va a ser este 1, mejor dicho, en este caso. Entonces, menos todos los puntitos que va a tomar todos estos valores, ¿no? X no puede ser los 2npi, ¿no? X va a ser menos... Entonces, va a ser los reales menos los 2npi, ¿no? Ya está. Entonces, de esa forma vas a calcular tu dominio. A ver, aquí también, ¿no? Similar. Hay el dominio y nos dan 2 seno de X. Igualito, ¿no? Igualito. De la misma forma. Allá, entonces, no hay nada que simplificar, nada que... Mejor dicho, simplificar, no. Nada que reducir. Y, entonces, vamos a evaluar la restricción. Evaluar la restricción, que eso va a ser seno de X, ¿no? Entonces, el seno de X va a ser diferente de 0, ¿no? Por el dominador, para que pueda existir esa ecuación, esa función. Entonces, ¿qué valores va a tomar? Pues el 0. ¿Qué valores toma? Pues el 0, en este caso, si te das cuenta, el seno era 1 cuando estaba aquí y aquí, ¿no? Pero cuando era 0, estaba en estos dos puntos. Y tú sabes que aquí eran el 0, aquí era el 2pi, el 4pi, y así sucesivamente todos los pares de pi, ¿no? Y aquí, ¿quién eran? Aquí eran los pi. Aquí, ¿quién eran los 3pi? Y eran los 5pi, y todos los impares de pi, ¿no? Pero ambos valores son permisibles para el valor del seno igual a 1, ¿sí o no? Del seno igual a 0, ¿sí o no? Entonces, vas a tener que tomar los dos puntos. ¿Y quiénes van a ser, entonces, ellos? Van a ser los npi, ¿no? Ellos van a ser los npi. Entonces, X tiene que ser diferente de 0, de pi, de 2pi, de 3pi, ¿no? ¿Por qué? Porque evaluados en el seno, te va a dar 0. Entonces, X tiene que ser distinto de los npi, ¿no? De ambos puntos, de ambos puntos, ¿sí? De ambos puntos. Porque de ambos puntos, si te evalúas el seno ahí, te va a salir 0, ¿no? Entonces, X tiene que ser diferente, o mejor distinto, de los npi, ¿no? Y entonces, por lo tanto, el dominio de la función va a ser igual, nuevamente, todos los reales, porque X pertenece a los reales, X está en los reales. El dominio de F va a ser igual a los reales, menos la restricción, nada más. Menos los npi, y ya está. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo hay el dominio, ¿no? El rango de la función. Bueno, pues, el rango de la función trigonométrica, esos son los valores que va a tomar, en este caso, la variable dependiente Y, ¿no? O F de X, ¿no? Recuerda que Y, se puede decir que es igual al F de X, ¿sí? Ya está, ya. Entonces, vamos a ver los criterios para hallar el rango de una función, ¿no? Primero, vamos a hallar el dominio. A partir del dominio, se parte, ¿no? Entonces, primero se halla el dominio. Siempre, primero, para hallar el rango, tienes que hallar el dominio, ¿no? Si es que no te lo dan, porque también te lo dan. ¿Y cuál es el dominio? Pues, los valores de X. Ya está. Con eso, puedes empezar. Segundo, si se puede, debemos reducir la función a una más simple, ¿no? También reducir, ¿no? Es distinto que simplificar, ¿no? Puedes reducirla también, ¿no? ¿Para qué? Para que te facilite al momento de evaluarla, o de darle valores al X, ¿no? Y después, ¿qué más? Nos dice que a partir del dominio debemos formar, ¿no? Claro. Justamente por eso se pide reducir. Para que se te haga más fácil al momento de darle forma a la función, ¿no? De eso se trata. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este ejercicio que nos dicen, ¿no? Halle el rango y nos dan la función f de X igual a 2 seno de X más 1, ¿no? Resolución. Entonces, vamos a hallar el dominio. ¿Cuál sería el dominio? Pues vemos que no hay ninguna restricción, ¿sí, no? No hay ninguna restricción. El seno de X está, el X está a todos los valores. Entonces, cuando no había ninguna restricción, ¿qué se decía? Entonces, que el dominio, mejor dicho, los valores de X, va a ser todos los reales, ¿sí o no? Entonces, como el dominio de X, mejor dicho, claro, X pertenece a todos los reales, entonces ya vamos a aplicarle el seno. Una vez que tú lo aplicas el seno, pues ahí ya va a estar la restricción de que el seno de X va a ir de menos 1 a 1. Ahí recién vas a tener la variación del seno de X. Le estás aplicando al X, le estás aplicando el seno. Pero hoy el X de por sí pertenece a todos los reales. Ya está. Eso es su dominio. Entonces, le aplicas el seno, como no hay restricción, no hay nada, entonces va a ir de menos 1 a 1. Ya está. Le vas a ir dándole la formita a toda esta función. Entonces, ya le aplicaste el seno. Ya al X le aplicas el seno. Ya está, le aplicas el seno. ¿Qué le falta que está lo más cerquita? Pues multiplicarlo por 2. ¿Qué va a hacer? Le multiplicas por 2. Por 2 a todos, ¿sí? Entonces, acá va a quedar menos 2, acá va a quedar 2 seno de X y acá va a ser 2, nada más. ¿Qué te falta? Pues sumarle el 1, ¿sí? Entonces va a ser 2 seno de X más 1, ¿no? Le sumas más 1 a todos, ¿no? Acá menos 1 más 1, pues te queda menos 1. Y acá 2 más 1, te va a quedar 3, ¿no? Por lo tanto, este será f de X, ¿no? 2 seno de X más 1 será f de X, ¿no? Todo esto de aquí. Si te das cuenta, ¿no? Ya está. Entonces, los valores de f de X van a ser el rango, ¿no? Y los valores de X serán el dominio, ¿no? Entonces, f de X, ¿de dónde, dónde varía? Pues su variación va a ser de menos 1, vemos que está cerrado, a 3 cerrado. Entonces, el rango de f de esta función f será de menos 1 a 3, ¿no? Esa es una forma, o mejor dicho, esa es la forma de cómo encontrar la función, el rango de una función, ¿sí? Ahora sí vemos las gráficas, ¿no? Pues estos son los tipos de gráficas, pues vemos que la función seno, tiene esta formita, ¿no? Una forma de cresta, ¿no? Con la forma que tú le vayas dando valores al X, pues va a ir tomando esta forma, ¿no? Y, tal y como hemos dicho, en el momento en el que toma, por ejemplo, X, toma pi medios, sabes que esto es la variable de las X y esta es la variable de las Y, y tú a X le das pi medios, pues justamente es el máximo valor que toma, ¿no? El 1, ¿no? Así te das cuenta. Es el máximo valor. Para que te des cuenta que es el máximo valor. Después de eso va a ir bajando, ¿no? Por más que tú le des, por más que tú le sigas aumentando el ángulo, va a ir bajando, te das cuenta, va bajando, va bajando, va bajando, y otra vez llega hasta pi, hasta cuando es, y ahí puedes ver que el seno de pi, ¿cuánto vale? Vale cero, ¿sí o no? Vale cero. Ya está, ya. Entonces va a seguir bajando, va bajando, hasta que sea menos uno, que es el mínimo valor del seno de X, ¿no? Cuando sea tres pi medios, ¿no? O doscientos treinta grados, ¿no? Cuando sea abajo. Y después nuevamente va a seguir. Entonces el dominio de F, como habíamos visto, el dominio va a ser todos los reales, ¿no? De la función seno de X van a ser todos los reales, ¿no? Y el rango va a ser de menos uno a uno, ¿no? Para el seno de X. Una vez aplicado el seno de X, va a ir de menos uno a uno, ¿no? Otra forma de cómo encontrar el dominio es una gráfica, es simplemente proyectando la gráfica hacia el eje que tú quieras. Por ejemplo, habíamos dicho que el dominio son los valores de X y que el rango son los valores de Y, ¿no? Entonces si tú quieres hallar a través de una gráfica el dominio o los valores de X, que es lo mismo, pues ¿qué vas a hacer? Vas a proyectar simplemente la gráfica, proyectas la gráfica con respecto al eje de las Y. Entonces vas a proyectar así, proyectas, proyectas, y te das cuenta que justo va a caer en todos los valores de la recta. Así que acá también va a ir para acá, va a ir para acá. Entonces justamente por eso se dice que el dominio van a ser todos los reales, ¿sí? El dominio de X va a ser todos los reales. Los valores que toma X van a ser todos los reales. Ya está, acá está, todos los reales, ¿sí? Y el rango, pues, el rango simplemente, si para hallar el dominio hicimos la proyección al eje X, pues para hallar el rango simplemente haces la proyección a dónde? Al eje Y, nada más. Entonces si te dan un gráfico y te piden ahí el dominio, ¿no? Entonces si te dan un gráfico, pues proyecta la gráfica a la función, proyectala a la función nada más, proyectala al eje X y te piden el dominio, y si te piden el rango, pues la proyectas al eje Y, ¿no? La proyectas al eje Y por acá. Por acá. Por acá. Aquí también, ¿sí o no? Aquí también. Este es su punto máximo, ¿sí o no? El 1 es su punto máximo. Después va a seguir bajando, ¿sí o no? Después va a seguir bajando. Sigue proyectando, se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir. Acá también, ¿sí o no? Entonces, justamente por eso se dice que el rango va a variar de menos 1 a 1 para el caso del seno de ley. Y hasta ahí superior a esos pi, ¿no? Natural, por su naturaleza, el seno de pi no es que se quede ahí nomás, ¿no? El seno de, mejor dicho, el seno de X no es que se quede ahí nomás, ¿no? El seno de X va a ir y va a volverse a repetir. El periodo es cada cuanto se repite, ¿sí o no? Entonces acá tienes el seno que va a ir desde este puntito. ¿Ves qué hace todo este camino, si o no? Todo este camino es el seno. Toda esta parte de aquí y hasta acá. De 0 a 2 pi. Bueno, todo como tamaño es 2 pi, ¿no? Entonces de aquí se vuelve a repetir otra vez, ¿no? Vuelve a subir otra vez. Vuelve a ser esta parte de acá, ¿no? Y va a volver a bajar y va a volver a subir. Entonces ese es el seno que repite, ¿no? Entonces por eso es que el periodo va a ser 2 pi, ¿no? Esto se tiende hasta el infinito, ¿no? Tiende hasta el infinito. Por eso justamente su dominio son todos los reales, porque el seno va hasta el infinito, ¿no? Y tú sigues proyectando, sigues proyectando, nunca vas a dejar de proyectar el seno. ¿Por qué? Tiende hasta el infinito. Por eso el dominio de X, o mejor dicho, del seno en esta parte, va a ser todos los reales. Y de la misma forma para el caso del coseno, ¿no? Igual, proyección hacia el eje Y para el dominio, proyección hacia el eje... Perdón. Proyección para el eje X para el dominio, proyección para el eje Y para el rango, ¿no? Igual forma también, varía de menos 1 a 1, ¿sí? De menos 1 a 1. Y superior también va a ser 2 pi, ¿no? Porque ves que aquí avanza, 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 avanza. Y llega hasta aquí. Y de aquí va a volverse a repetirse. Entonces, otra vez 2 pi se va a volver a repetir nuevamente. Entonces, la misma idea es con el caso del seno, ¿no? Pero si te das cuenta, ojo, que esto empieza desde el inicio, ¿no? Desde el origen de coordenadas. Este no, este comienza desde el 1, si te das cuenta. A partir del 1, ya está. Esa es la diferencia del seno y del coseno. Pero el rango y el dominio, se podría decir que es lo mismo, ¿no? De menos 1 a 1, dominio, los reales. Y en caso de la función tangente. Pues la función tangente va a ser 5, que también es periódica. También es periódica. Y también se va, en este caso va a ser pi, ¿no? Vas a sumar la lonita aquí y se va a volver a repetir más o menos por esta parte. Así. Va a seguir repitiéndose, ¿no? Pero, nuevamente, aquí también igual. En todas las funciones, en todas las funciones, en tu álgebra también. Si tú tienes una cuadrática, todas las funciones. Tu dominio, si te dan una gráfica, va a ser la proyección al eje X, ¿no? Y tu rango va a ser la proyección al eje Y, ¿no? Entonces, como esto tiende hasta el infinito. Su proyección, para el rango, para el caso del rango. ¿Qué valores va a tomar? Pues todos los reales, ¿no? Porque sabemos que esto de aquí tiende hasta el infinito. Esto va a continuar. Y aquí también va a continuar. Entonces, no vas a dejar de proyectar. No siempre vas a seguir proyectando. Por eso van a ser todos los reales, ¿sí? Y en caso del dominio, pues... Ahora vamos a ver, el dominio es especial, ¿no? Es distinto a lo que hemos estado viendo con el seno y el coseno. Pues, también va a ser su proyección. Proyección para acá. Proyección para acá. Proyección para acá. Proyección para acá. Y proyección para acá, ¿no? Pero si te das cuenta, esta línea punteada y la línea de la punción nunca van a tocarse, ¿no? Van a ser asíntotas. Nunca se van a tocar. Nunca se van a tocar aquí también. Su proyección también. Para acá. Mejor dicho, para acá, para elegir. Igual forma, ¿no? Nunca se van a tocar, ¿no? Este puntito nunca se va a tocar. Entonces, por eso se dice... Que el dominio va a ser todos los reales menos este valorcito de aquí que no se toca. Este valorcito de aquí que no se va a tocar nunca. Estos dos valorcitos. Entonces, como tienen una misma forma, ¿quiénes van a ser? Van a ser los dos K pi... Mejor dicho, los dos K más uno por pi medios, ¿no? Para todo K que pertenece a los enteros. Y entonces, los valores nunca los va a tomar. Entonces, su dominio va a ser todos los reales menos estos dos valores que nunca los toca, pues, ¿no? Nunca los va a tocar, entonces los quito de una vez, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que hace aquí la teoría, ¿no? Quitarle esos valores que nunca los va a tocar, ¿no? Nunca va a ser esos valores. Ya está ahí. Y su rango, pues, acá vamos a ver que es todos los reales, ¿no? Y su periodo se va a repetir, ¿no? Otra vez dos K por acá, y se va a repetir nuevamente la tangente, ¿no? Otra vez se va a repetir la tangente. Igual como el coseno y como el seno, ¿no? Y se dice que es creciente, pues, en los intervalos, ¿no? De aquí para aquí va a crecer, y de aquí para acá va a ser decreciente, ¿no? Bueno, esa es cultura general, ¿no? Lo importante es que sepan el rango y el dominio de estas tres funciones que es lo que les piden. Entonces, ya terminando la teoría de esta parte, vamos a ir con los problemas. ¿Sí? Vayamos a la pieza. Muchas gracias, muchachos. A ver. Entonces, vamos acomodando. Voy a tomar un poco de agua. A ver, estos problemas con respecto a la semana 5, la parte de transformaciones y ángulo mitad, ¿no? Ángulo mitad. Claro, ángulo mitad y transformaciones trigonométricas. A ver, vamos a ver qué problema podemos hacer. Ah, vayamos con el problema 5. Rápidamente con el problema 5. Estoy seguro que sí le salió. Problema 5, ¿no? Y eso te sale con transformaciones, pues, ¿no? De suma, de producto a suma. Está algo rápido, te podría decir. Entonces, no dice, ¿no? Da la expresión 2 seno de X medios por el coseno de X. Indicar a qué es igual, ¿no? Pucha, me faltaron las claves acá. Se comieron las claves. Ya, bueno. Entonces, va a ser así. Solución. Tenemos entonces, que nos dan el valor de, o mejor dicho, esta ecuación o esta función, si le quisiéramos decir también, porque la misma es una función. 2 seno. 2 seno de X medios. 2 seno de X medios por el coseno de 2X. Entonces, tú vas a recordar que tienes producto de seno y de coseno, ¿no? Y incluso está multiplicado por el 2. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues, recuerdas esta formulita, ¿no? Que el 2 seno de A multiplicado por el coseno de A es igual, es igual al seno de la sumación, ¿no? Más el seno de la diferencia. A menos B. Lo encerramos aquí, para que no se nos escape. Bien. Y ya está. Entonces, ¿qué te queda? Pues, simplemente está igualita, ¿sí o no? 2 seno de, acá es X medios, ofá. 2 seno de X medios por coseno de 2X, ¿sí o no? Acá tienes 2 por coseno de A. Coseno de A, coseno de A, coseno de un valor por coseno de otro valor. Entonces, ¿cómo te va a quedar? Pues, te va a quedar que el 2, de X medios por el coseno, por el coseno de 2X. ¿Cómo quedará? Pues, va a quedar, primero, como la suma, ¿no? Como el seno de la suma, ¿sí o no? X medios más 2X, ¿sí o no? Va a ser X medios más 2X. ¿Más quién? Más el seno. En este caso, ¿de quién? De la diferencia, ¿sí o no? Va a ser X medios menos 2. X medios menos 2X. Ya está. Evalúas X medios más 2X, pues va a ser seno, por 2 abajo, por 2 arriba, es 4 más 5, 4 más 1, 5, ¿sí o no? Va a ser 5, 5 medios, ¿sí o no? 5 medios de X. Y aquí, ¿cómo te queda? Otra vez, por 2 abajo, por 2 arriba, es 4 menos 1, te va a quedar más seno de menos 13X. Tú, por tu teoría de reducción al primer cuadrante de signos, en la parte de signos, ¿qué tenías que hacer aquí? En el caso del seno, salía el signo. Entonces te quedaba seno de 5X sobre 2. Como dicen, no sale, te va a quedar menos, menos por más, menos, ¿sí o no? Seno de 3X sobre 2. Y entonces te salió, pues, seno... 2X. Ya está. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Seno de X medios, seno de 5X sobre 2, menos seno de 3X sobre 2, ¿no? Esa sería la respuesta para esta pregunta, ¿no? La clave... Pues aquí no la tengo, marquen en sus libros, porque aquí no está, ¿no? No la tengo aquí. Creo que es la... A ver, a ver... Problema 5, ¿no? Es la C, creo. Sí, seno de 5X medios menos seno de 3X medios. Esa estaba sencilla. Ahí vayamos a ver a otra... Otro problemita más. ¿Qué me dicen aquí? Ah, ok, ok. Está bien, no se preocupe. Está bien. Ok, ok. Vamos a ver... Ah, vamos a ver el problema 2. A ver el problema 2. Sí. A ver, no sé si se define la función f de X igual al coseno de 2 pi novenos más X multiplicado por el coseno de pi sobre 9 menos X, ¿no? Y nos piden hallar f máximo, ¿no? Piden hallar f máximo. ¿Cómo hacemos con este máximo? Y nos dan justo... Tenemos un producto de coseno, ¿no? Podríamos usar una transformación de productos a suma, ¿no? Y a ver qué nos saldría con eso. A ver, vamos a intentarla con esa... con esa expresión. Solución. Solución. Solución, a ver. Entonces nos piden f máximo, ¿no? Piden f máximo, ¿no? Piden... f máximo. Se nos piden el mayor valor. Prácticamente nos están pidiendo f máximo. D, X. Ya está. Entonces nos dan esta f de X igual al coseno... Voy a hacerlo un poquito más despacio porque voy a necesitar hacer algo. Coseno de 2 pi sobre 9 más X 2 multiplicado por el coseno coseno de pi sobre 9 menos X menos X Ya está. Entonces es un producto de coseno, ¿no? Producto de coseno. Tú recordarás con respecto al producto de coseno que tiene esta forma, ¿no? Que dos veces el coseno de alfa multiplicado por el coseno de teta ¿A qué era igual? Pues era igual al coseno de la suma, ¿sí o no? De alfa más teta más nuevamente el coseno ¿De quién? De alfa menos teta, ¿sí o no? De alfa menos teta, ¿sí o no? A veces tú transformación de producto a suma en el caso de que tengas producto de coseno, ¿sí o no? Entonces chequeé aquí Tienes coseno y coseno Tienes coseno y coseno Entonces vamos a pasar la suma Pero te falta el dos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues le multiplicas por dos y le divides por dos ¿Cómo vas a hacer esto? Pues aquí vamos a hacerle un espacio un poquito más grande Ahí igual a ver Ya está Entonces le vas a multiplicar por un medio y le vas a multiplicar por un dos No se afecta nada Es como lo estuviese multiplicando por uno, ¿sí o no? No se va a afectar No se va a hacer nada la función Y ahora esto sí, ¿no? Sí tiene esta forma Si te das cuenta Entonces, ¿cómo te va a quedar? Pues te va a quedar de que f de x igual a a un medio de todo esto que ves aquí, ¿sí o no? Multiplicado dos coseno Voy a ponerla más grandísima porque se puede ver si es un dos ojo De hecho, con la finalidad de que tenga esta formita de aquí, ¿sí o no? Entonces, ya tienes el dos coseno de de todo este valor Si no puedes aplicarle ya tú tu transformación Entonces, te va a quedar coseno ¿De quién? De la suma, ¿sí o no? Va a ser primero el coseno de la suma, ¿no? Dos pi novenos Dos pi novenos más x ¿Más quién? Más pi novenos menos x, ¿no? Más pi novenos menos x P novenos menos x Es en la primera expresión Así lo voy a poner Así lo voy a poner Lo que sea Ya está Más Ahora viene la diferencia ¿sí o no? Ahora viene la diferencia Va a quedar coseno ¿De quién? De dos pi Sobre nueve Más x Que es el primer angulito Si no Es el primer angulito que ves aquí Dos pi Sobre nueve Más x Y a todo esto Menos Le vas a resultar la angulita de pino Menos P novenos Menos x Y ya vamos con su corchete Ahora Vamos a operarlo Si acá tienes más x Acá es más Menos Se van a ir ¿sí o no? Se va Menos x Con más Con más x Se van Y te quedan Dos pi novenos Y pi novenos ¿no? Entonces esto debe ser igual Esto debe ser igual A un medio Sigue multiplicando Esto te va a quedar Como 3 Es coseno de pitercios Coseno de pitercios Te va a quedar Coseno de pitercios Coseno de pitercios Aquí quiero aclarar algo Esto aquí también Se sigue multiplicando Ojo ahí Un corchete grande No van a pensar Que ese un medio Solamente multiplica A uno No multiplica Los dos Ya está Aclarando Entonces Te va a quedar Igual ¿no? Así Coseno de pitercios Pitercios más Aquí como te va a quedar Acá Menos por menos Acá se van a sumar ¿sí o no? Y dos pi menos pi medios Pues te va a quedar Dos pi novenos Menos pi novenos Te va a quedar pi novenos Nada más Te va a quedar Coseno de Pi novenos Menos x Menos por menos Más Más 2x Ojo a esto Ojo a esto El angulito De ese coseno Y ese un medio Multiplicando todo Ahí estamos Estamos tranquilos Ahora El coseno de pitercios Es conocido ¿Sí o no? ¿Alguien recuerda Cuando es el coseno de pitercios? El coseno de pitercios Pues el coseno de pitercios Es Pásalo a A Sexta que se mal Si no recuerdo ¿No? Es muy bien Excelente No es un medio ¿Sí o no? Entonces lo podemos cambiar ¿Sí o no? Claro Sería el coseno De 60 grados ¿No? El coseno de 60 grados Es un medio Claro muy bien Entonces te va a quedar Aquí va a ser Un medio ¿Sí o no? Esto será un medio ¿Sí o no? Entonces El Un medio va a ir A multiplicar Ambos valores ¿Sí o no? Entonces acá va a ser Un cuarto Y acá más Un medio ¿De quién? Del coseno de todo El valor Si lo que vemos ahí ¿Sí o no? Coseno Si es lo mejor El coseno De pi novenos Más 2x ¿Sí o no? Más 2x Ya está Ahora ¿Qué es lo que te pide el problema? No porque aquí ya no puedes reducir más ¿Qué es lo que te pide el problema? Te dice Ayf máximo ¿Sí o no? Ya acá ya tienes un cuarto Acá ahora solamente depende del coseno ¿Cuándo el coseno Va a tener su valor máximo? ¿Cuándo el coseno es máximo? O sea no te piden f de x Te están pidiendo toda la función Te piden El valor máximo Para el y O sea para todo esto ¿No? O sea prácticamente están pidiendo el rango El mayor Bueno No voy a llamarle el rango Te piden el mayor Valor para x No para este caso Para este f de x ¿No? Entonces ¿Qué vas a hacer? Pues darle el mayor valor Que puede tomar el coseno ¿Cuál es el mayor valor Que puede tomar el coseno? Hemos visto hace un ratito ¿Cuál es el mayor no? Sabemos que el coseno A ver a ver ¿Qué me dicen ahí? Muy bien Excelente Nos dicen sabemos Vamos a ponerlo así Sabemos Claro Muy bien Ese es el valor del x Ojo Ese es el valor del x 0,360 Ese es el valor del x Pero el valor del coseno El seno Mejor dicho El coseno Va La acabamos de ver De 1 A menos 1 ¿Si o no? Y tú quieres Y te piden el mayor valor Del coseno Entonces dale el 1 Pues Cámbiale ese coseno Por el 1 Coseno de cualquier ángulo Ojo Un gluqueta Entonces simplemente Lo cambian Hasta allá 1 sobre 4 Más 1 medio Toma el valor 1 Máximo valor Máximo valor Del coseno Entonces fmax Ahora sí podemos poner Recién fmax Fmax De x Será igual a ¿Cuánto nos da esa suma? Por 2 abajo Por 2 arriba 3 cuartos Si o no 3 cuartos Entonces va a salir 3 cuartos Y ya está Muy bien Entonces f Máximo De x Va a ser igual a 3 cuartos Si ya está ¿Están conformes muchachos? Solamente lo cambias Nada más Estamos bien ¿No? A ver Déjame ver Déjame ver Si lo tengo ¿El número 10 ¿Me pides? A ver Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver Aquí No lo tengo guardado Aquí Pero lo voy a Voy a tirar Un ejemplito más A ver Claro Porque yo Tengo La 21 La 19 La 18 Tengo algunos Que quizás están Un poquito más Más complicados Pero a ver Vamos a evaluar Ese Ese deceno Es un seno de la mitad ¿No? Es un seno de la mitad Vamos a tratar de hacerlo Vamos a tratar de hacerlo En este libro que está A ver De primera ¿Qué nos dice? Nos dice que si el seno es 90 Ahora lo voy a poner aquí ¿Ah? Ahora en el 10 Nos dicen Que si 90 Mejor dicho Que varía ¿No? Y que te piden El seno De teta ¿No? Te dan este dato ¿No? 54 No lo tengo guardado A ver Sobre si Fiden el valor De coseno Calcular A y H Igual al coseno De teta Sobre De teta Media ¿No? El ángulo De la mitad Nos dicen Prácticamente A ver ¿Cómo hacemos eso? ¿Se acuerdan Del ángulo mitad? De que había Una formulita Que fueron Las formulitas Del ángulo mitad Para el caso Del coseno ¿Sí o no? Por ejemplo Tenemos el coseno De teta medio El coseno Lo voy a poner De forma genérica ¿Sí? A ver Aquí está Es que el coseno De un ángulo De la mitad De un ángulo De un ángulo Cualquiera Alfa Y medios Era igual Al más menos ¿Sí o no? Al más menos La raíz De uno Más El coseno Del mismo ángulo Pero esta vez El doble ¿Sí o no? Si acá es alfa Medido O sea Acá va Alfa El doble Y todo Dividido Entre dos Nada más Eso es justamente Lo que te piden Te piden justamente La mitad Te piden la mitad Te piden coseno De teta medios Lo que aquí La forma genérica Lo he puesto Con el alfa Entonces Lo que necesitas Pues necesitas Entonces Nuestro problema Nuestro problema Va a quedar así Entonces Nosotros necesitamos El coseno De teta medios Va a ser igual A más menos Nuestro problema Si no Nuestro problema Después vamos a evaluar esto ¿Sí? Más Uno Por el coseno De teta Entonces ¿Qué necesitas? Pues lo único que necesitas Es el coseno de teta ¿De dónde vas a sacar El coseno de teta? Pues del dato que te dan Del dato que te dan Entonces Del seno de teta Del seno de teta A ver un momento Te puedes rescatar Del seno de teta Tienes el cateto opuesto Y tienes la hipotenusa ¿Sí o no? Con eso ya te sale Ya Del Seno de teta ¿Sí o no? O sea que es igual A la raíz de ¿Es 54 o es 24? Es 24 Es 24 Es 24 Es 24 Es 24 ¿Ya? Ya está Entonces ¿Esto qué es igual? Pues Falta el 5 Esto es igual A un cateto opuesto Sobre hipotenusa ¿Sí o no? Nada más Evalúalo en tu Triangulito Nada más Tu triangulito En tu triangulito El valor de 6 Entonces le pones Un angulito teta Entonces es raíz de 24 Cateto opuesto Es el raíz de 24 Y mi hipotenusa será ¿Quién será tu hipotenusa? Será 5 ¿Sí o no? Entonces ¿Qué te queda hacer? Pues Te falta hallar este valorcito De aquí Pongámosle y Pitágoras Raíz de 24 Al cuadrado Más Y al cuadrado ¿Sería igual a cuánto? A 5 al cuadrado ¿Sí o no? ¿Y cuánto te saldría? 5 al cuadrado Es 24 Bueno 24 al cuadrado Las raíces van Te queda igual a Más Y al cuadrado Igual a Sería 25 ¿No? Ya directamente Entonces te quedaría Que Y al cuadrado Es igual a 1 ¿Sí o no? 25 menos 24 1 Sería que Y Es igual a 1 ¿Sí o no? Y por lo tanto Es igual a 1 ¿Acitamos claro? ¿Sí o no? Acitamos bien ¿No? Píptagoras nada más Para hallar el valor de ley Entonces Tú quieres el coseno de teta De este mismo ángulo El coseno de teta ¿Sería igual a cuánto entonces? Cateto adyacente ¿No? Es 1 Sobre 5 Si no Sobre hipotenusa A ver El cateto adyacente Sobre hipotenusa Sería igual a Entonces a 1 sobre 5 Ya está El coseno de teta Entonces es 1 Sobre 5 Ya está ya Entonces lo puedes reemplazar Entonces es un asterisco En 1 mejor idea En 1 Tendrías entonces De que El coseno De alfa Medios Va a ser igual Ahora sí Aquí ya viene ¿Va a ir más O va a ir menos? ¿Va a ir más O va a ir menos? O sea que es teta ¿No? Bueno, pues con diría ¿Cómo haces? Pues vas a tú Acá ¿Hay que me dicen por ahí? A ver Vamos a ir viendo acá ¿Este es teta si o no? Como teta Voy a tratar de bajarle esto un poquito Aquí Entonces Como teta Como dos puntos Teta oscila ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto? ¿Entre 180 y 90? Entre 180 y 90 Entre 90 Y 180 150 grados Pero a ti te piden Teta medios Entonces sácale la mitad A todos Si le sacan la mitad A todos Te va a quedar acá ¿Cuánto? 45 grados ¿Y aquí cuánto te va a quedar? Teta medios ¿Y aquí cuánto te va a quedar? 180 menos Entre 2 ¿Cuánto es? 90 ¿No? Apóyame Ayúdame Ayúdame Ya está ya Entonces De aquí te vas a guiar Teta medios Entonces El coseno Teta medios Va a depender Mejor dicho El signo va a depender Del ángulo Al que pertenezca ¿No? Al cuadrante que pertenezca A ese angulito ¿No? Entonces teta medios Pertenece O está entre El 45 y 90 grados Y ese que vendría a ser Primer cuadrante ¿Sí o no? Esto vendría a ser Pertenece Voy a seguir bajando La izquierda mejor Esto pertenece Y también pertenece Al primer cuadrante Y si pertenece Al primer cuadrante ¿Cómo es el coseno En el primer cuadrante? Positivo ¿Sí o no? Todas las razones Tribunométricas En el primer cuadrante Son positivos Entonces de eso Va a depender tu signo ¿No? Entonces le vas a poner El más Y te queda la raíz Simplemente De lo que ya Habías calculado ¿Sí o no? ¿Cuánto vale el coseno? Aquí tenemos El coseno de teta Es un quinto ¿Sí o no? Entonces va a ser Uno Uno más Un quinto ¿Sí o no? ¿Todo sobre ¿Sobre cuánto? Todo sobre dos Operen por favor muchachos ¿Cuánto saldría? Sigue siendo positivo Por cinco Por cinco abajo Por cinco arriba ¿No? ¿Seis quintos? Claro Sería seis Quintos Sobre dos ¿No? Mitad Mitad Sale Tres quintos Sale ¿No? Esto es igual Entonces A más La raíz De Tres quintos ¿No? Coseno de Teta Medios ¿Sale así? A ver A ver A ver Dígame la clave Sí ¿No? Está bien Profesor Dígame Pero el coseno de Teta ¿No se tendría que analizar A qué cuadrante Pertenece? Claro Claro No, no, no Escúchame A ver Está bien Está bien Está bien Aquí lo hemos analizado El ángulo Pertenece Al primer cuadrante El ángulo Pertenece al primer cuadrante Ya está Tú le aplicas el coseno Ahí vas a ver De dónde pertenece ¿No? Me dejo entender El coseno de Teta Medios Pertenece Al primer cuadrante Y ahí Y el coseno Pero el coseno de Teta Pertenece al segundo cuadrante Claro Pero Por eso El coseno de Teta Pertenece al segundo cuadrante Exacto Muy bien Está bien El coseno de Teta Pertenece al segundo cuadrante Pero aquí ya no Estás hablando El coseno de Teta Estás hablando El coseno De Teta Medios Me dejo entender Pero al momento De reemplazar Pero al momento De reemplazar En uno más Un quinto No sería uno menos Un quinto No Ya no ya Porque como les dije En la teoría El ángulo El signo del que Pertenece Al signo del que El que te vas a guiar O sea Este signo de aquí Va a depender Del angulito de aquí Va a depender Del ángulo Del que estás Del primer ángulo Del ángulo mitad De ahí va a depender Del segundo No va a depender ¿Sí? ¿Me dejo entender? O sea Si tú aquí Entonces ¿Por qué no se le pondría Entonces Como valor absoluto? No No le puedes poner Como valor absoluto Pues Porque estás evaluando El coseno de alfa medio A ver Te voy a explicar Nuevamente La teoría El coseno O sea El coseno de la mitad De este ángulo El signo El signo este de aquí Que ves de amarillito Lo voy a poner de amarillito Este de aquí Este de aquí Este de aquí No depende del ángulo De aquí De adentro Depende del ángulo de afuera Que estás evaluando ¿Sí? Aquí ya solamente reemplazas Aquí solamente evaluas Nada más Entonces Siempre Siempre Va a depender El signo Va a depender Del ángulo Que estás haciendo El primer ángulo ¿Sí? Y después tú lo reemplazas Tal y como está Y te quedas Ya Normal No hay problema ahí Entonces Siempre Primero el signo Primero el signo Primero el signo Va a depender Del ángulo Del que estás evaluando En este caso El alfa medio ¿Sí? De este de aquí Va a depender De este de aquí Así que Quédate con eso El ángulo El signo Va a depender De ese ángulo Nada más Igual como Cuando hacíamos Reducción al primer cuadrante Primero tenías que evaluar El ángulo Y después Terminabas de resolverse ¿O no? Porque te ibas a equivocar ¿No? Porque no sabías Qué ángulo Evaluarlo El mismo caso acá El mismo caso El ángulo va a depender El signo va a depender Del primer ángulo Que estás evaluando Y el primer ángulo Es alfa medio ¿Sí? Y aquí es lo mismo Que hemos hecho ¿No? Por eso le hemos sacado La mitad Sacamos mitad Mitad Acaba de ser 45 Y acaba de ser 90 Entonces Va a pertenecer Al primer cuadrante Entonces Vamos a evaluar El coseno De zeta medio El coseno De este ángulo De aquí Y zeta Pertenece Al primer cuadrante ¿No? Entonces Como pertenece Al primer cuadrante Va a ser positivo Entonces le ponemos El signo más Y ahí le sacamos La raíz Y solamente reemplazamos Nada más ¿No? El ángulo Del ángulo El signo del ángulo Que está dentro Ya es independiente Ya no importa Ya no es relevante Porque ya El signo ya lo aplicaste ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Acuérdate de esa parte Sí, gracias Ok, no se preocupen Está bien muchachos Acuérdense siempre De eso muchachos Ojo El signo va a depender Del primer ángulo Que estás analizando ¿Sí? Del ángulo Que quieres hallar Del ángulo Que le vas a sacar el doble De ese depende Siempre ¿Sí? No depende del ángulo Del ángulo Después que vas a hallar No depende de este ángulo Porque ¿Qué sería si En el caso de la tangente Que te dan No sé Arriba es seno Y arriba es coseno A ver, déjame ver No, estamos bien Así es Así es Está claro Sí Siempre vienes De esa parte ¿No? Siempre va a ser positivo Siempre va a ser Este Va a depender Del angulito De Del inicio ¿Sí? Por favor Ahí muchachos Ya está Continuamos Continuamos a ver ¿Qué otro problema Podemos hacer? Bueno y la clave es la A Dicen que es la A Ahí está Y dejamos la A Igual creo que igualito Puedes hacer la La siguiente también El once igual El once sale igual Ah no Esa es otra cosita Otra cosita Vamos a hacer otro problema Vamos a hacer el problema Número tres ¿Sí? El problema número tres Vamos a hacer el problema Número tres A ver que nos dice ¿Cuánto sería el problema Número tres muchachos? Ya nos dan El gráfico calcule X Y nos dicen Coseno de 40 grados Menos Es igual a 0,766 Y nos dan Esa figura ¿No? Entonces a ver Vamos a analizarla ¿Sí? Solución entonces A ver Nos dan el coseno de 40 grados Y nos tienen que calcular X en esa gráfica ¿No? Entonces Vamos a poner un valorcito A SAC Le vamos a poner un valor A ¿Sí? Vamos a poner un valor A Ya está Ahí vamos a ir evaluando Vamos a ir evaluando A ver si es que Es que te ha salido No Vamos a ir evaluando ¿Sí? Vamos a ir evaluando A ver Solución ¿Sí? De primera impresión Nos dan esto ¿No? Que el coseno De 40 grados Es igual a 0,766 766 Entonces Primero Vamos a evaluar Esta partecita de aquí Del gráfico Dos puntos ¿Qué podemos rescatar? Pues Vamos a rescatar El coseno De 50 grados Aquí es igual Pues tenemos que es una A sobre 4 A sobre 4 Otra cosita que vamos a rescatar Es que el coseno de 10 Es igual a X sobre A 50 Coseno de 50 Ya está Ahora Mira ese coseno de 40 Y no lo podríamos envolver En coseno de 50 Y coseno de 10 Si podríamos ¿De qué forma? Pues te acuerdas de tu ángulo Y tu diferencia de cosenos Entonces mira Vamos a hacer acá El coseno de 40 grados No es lo mismo que hacer Coseno de 50 grados Menos 10 Si no es lo mismo Si no Claro Si vas a usar tu coseno Sería entonces Coseno de cuánto? De 50 ¿Por quién? Por el coseno Coseno de cuánto? De 10 Coseno de 10 ¿Cuándo es menos? Es más ¿Cuándo es menos? Más el coseno ¿No? La que hago a la fiesta ¿Seno de quién? De 50 ¿Por quién? Por seno Por seno de 10 Ya está ¿Podemos reemplazar? Claro Porque este es conocido Si no Mira acá Este de aquí es conocido Y este de acá también es conocido Coseno de 50 es A Sobre 4 Y coseno de 10 es X sobre A ¿Cómo nos quedaría entonces? Se va a quedar A sobre 4 Multiplicado por X sobre A ¿No? Punto y te lo ponemos Más Digamos con el seno De 50 Multiplicado por el Seno de 10 Ya está Entonces Hay A ¿Qué va a pasar con A? Sua 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 Y te queda X cuartos ¿No? Pero No olvides que el coseno de 40 grados ¿Cuánto sirve? ¿Cuánto vale? 0,76 ¿No? Este de aquí vale ¿Cómo se lo voy a poner? Este de aquí vale 0,766 Entonces nos va a quedar así ¿No? 0,766 Igual a X cuartos Más El seno De 50 grados Multiplicado por el seno De 10 graditos ¿Sí? Ya está Voy a hacer algo aquí Vamos a separarlo un ratito Vamos a arrimarla más para allá Ya está ¿Aquí se podría aplicar Transformaciones trigonométricas? También También Pero aquí vamos a aplicar Transformaciones También Aquí te vamos a aplicar Transformaciones Hasta si quieres Mira Aquí mira Nos quedó así entonces el problema ¿No? Seno de 50 por seno de 10 grados Y aquí nos queda X cuartos ¿Sí o no? Y esto de aquí es un producto Es un producto De seno de 50 Y seno de 10 ¿Sí o no? Pero Te falta ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque mira Recuerdas esto de aquí Aquí lo voy a poner Recuerda que El 2 Por el seno de X Multiplicado por el seno De Y Aquí era igual Puede ser igual al coseno Si no ¿De quién? De X menos Y Menos El coseno De X Más Y ¿Sí o no? ¿Pero qué te falta ahí? Para poder evaluarlo Para poder pasarlo Si te falta el 2 ¿Sí o no? Si te falta el 2 Como ya les he dicho Te multiplicas por 2 Y le divides por 2 Entonces Por 2 aquí Y Sobre 2 ¿Sí o no? No se hace nada Porque es como Le estuviesen multiplicando Por Por 1 ¿Sí o no? ¿Se ve hasta ahí? ¿Se ve? Ya está Entonces continuamos Ahora sí Esto sí se puede evaluar ¿Sí o no? Esto de acá sí se puede evaluar De esta forma Por lo tanto ¿Cómo quedaría? Va a quedar entonces Dejamos aquí el 0 de 0,766 Igual a X Sobre 4 Más Ojo Y no te voy a subir a dar un medio Un medio Le dejamos ahí Multiplicando por Esto ¿Cómo se vuelve? Se vuelve Se vuelve esto de aquí ¿Sí o no? Va a ser coseno de 50 menos 10 ¿Sí o no? Va a ser Coseno de 40 grados Menos La suma ¿Sí o no? Coseno de 60 ¿Sí o no? 60 grados Ya está Ahí vamos Vamos a ir continuando Pero el coseno de De 60 Es conocido ¿Sí o no? Y el coseno de 40 También En el coseno de 40 Lo tenemos como dato Coseno de 40 Lo tenemos como dato Y el coseno de 60 También ¿Sí o no? Vas a recordar que el coseno De 60 ¿Cuánto vale? A ver Es igual a 1 medio ¿Sí o no? Y esto que es igual A 0,5 Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a reemplazar ¿No? Porque el coseno de 40 Ya es conocido ¿Ya? Coseno de 40 grados Espérame, espérame, espérame Es coseno de 60 Papá Ahí estamos Coseno de 60 Es un medio Coseno de 60 Es un medio Coseno de 40 Lo tenemos de dato Atentos, pues muchachos No Pásenme el dato ahí Entonces, te va a quedar Un medio de coseno de Va a quedar así ¿No? 0,766 Igual a X sobre 4 Más ¿Más quién? Más 0,766 Por el coseno de 40 Menos El coseno de 60 ¿Cuánto es? 0,5 Y todo esto dividido ¿Entre cuánto? Entre el 2 que ves aquí Entre el 2 que estaba ahí Entre el 2 que ves ahí Ya está ¿Ya? Yo te recomiendo Que multipliques Por 2 acá Outilizamos el 2 Y lo pasamos a multiplicar Outilizamos un medio Lo pasamos a multiplicar Te va a quedar Algo así 0,766 Va a ser igual A un medio Si utilizamos un medio Lo que te va a quedar X medios Más Más 0,766 Menos 0,5 Este acá lo pasamos a multiplicar Por 2 Te va a quedar 1562 ¿No? O mejor dicho 1,532 Díganme si sale así Porfa Si está todo conforme Y te queda Sobre X medios Más 0,766 Menos 0,5 Entonces pasa A restarle otra vez Lo que le habías agregado Y te sigue quedando 0,766 0,766 Igual a X medios De acá Más 0,5 Por lo tanto ¿Cuánto sale X medios Te va a quedar 1,266 ¿Cuánto va a valer Entonces? ¿Cuánto va a valer X muchachos? Sale 2,532 ¿Cuál sería la clave? La A Sale la A ¿Todo bien muchachos? ¿Alguna duda Ahí en esa partecita? Valúen las sumas A ver Valúen las sumas De decimales Estamos bien, ¿no? Aquí no más Uy, ya hemos pasado Ya depende de ustedes Si lo quieren operar Más rápido Pero estoy haciendo Como para que no se complique Con los decimales, ¿no? Entonces lo pasas a restar acá Lo pasas a restar Lo multiplicas por Igualito le sale ¿No? Ya sale igualito Ya está ¿Todo claro muchachos? Creo que por ahí Me dijeron otra clave A ver Déjame ver Problema 21 Me dice A ver Ya vamos a evaluarlo 21B Y justo también lo tengo Lo iba a resolver aquí también Acá también lo tengo Así que vamos a adelantarnos A esta parte, ¿sí? Vamos a adelantarnos A esta A ver 21 Vamos a ver Vamos a ver muchachos Aquí está A ver 21B me dices ¿Quién me mandó la clave? A ver A ver Vamos a chequear A ver Sí, excelente Está bien Bueno A mí me sale Vamos a ver si está bien Pero a mí también me sale 29 Esa es la clavecita Ya vamos a hacerlo Dice En un triángulo ABC A menos B es 45 grados ¿No? En un triángulo ABC Vamos a evaluarlo A ver Esta es la pieza Que estamos Chequeamos Entonces Ese es el dato que nos da En un triángulo ABC A menos B Es igual a 45 grados Entonces Y dibujamos un triángulo así Por Triángulo ABC Tenemos A B C Y nos dicen que A menos B Es igual a 45 grados A menos B Es igual a 45 grados ¿Y qué nos piden? Nos piden calcular P De dato Y nos piden calcular P Entonces tenemos P O sea 2 Coseno de A Por el coseno De B De B No El coseno De C Esto nos piden evaluar Entonces tú viendo nomás Ahí en primera impresión Tienes un producto de coseno Y esto es una transformación Que vamos a ver Es una transformación conocida Dos veces el coseno De A Multiplicado por el coseno De B Que será igual A la suma ¿Y no? Al coseno De A Más B Más El coseno De la diferencia Si no Coseno de A menos B Ya está Y si te das cuenta Pues es Tiene la misma forma Si no A Coseno de B Coseno de A Coseno de B Si no Coseno de A Coseno de B Entonces ¿Qué vas a hacer? Pues vas a evaluarlo Nada más Reemplazas Se va a quedar P 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 Más B Más B Más Coseno de A Menos B Ya está Y sin más Más El coseno De C Pero este de aquí Tiene su valorcito A menos B Tiene su valorcito Si no Sería entonces Coseno Esto de aquí ¿Cuánto es A menos B? Nos dice que es 45 Nos dicen que es 45 Por datos del problema Esto de aquí vale 45 Entonces ya está Ahí Hasta ahí Entonces ¿Cómo nos va a quedar Toda esta expresión? Vamos a agruparla De diferentes formas Coseno de A Más B Más Coseno de C ¿No? Y más Coseno de 45 grados La dejamos ahí Coseno de 45 grados Después la vamos a ver Vamos a ignorarla Por un momento Ahora Aquí Coseno de A Más B Más coseno de C Es suma de cosenos ¿No? Que es también Tu transformación De suma A producto ¿No? Este de aquí Era de producto A suma Pero aquí Te puedes aplicar Tu transformación De suma A producto Entonces Vas a recordar Esta de aquí Vamos a recordar Que el coseno Coseno de alfa Más El coseno de teta Sería igual a dos veces Que va a ser La suma Sobre dos Coseno de alfa Más teta Sobre dos Y el día Alfa más teta Sobre dos Multiplicado por el Coseno de quien De alfa menos teta Y todo sobre dos Y todo sobre dos Y todo sobre dos Esta es la transformación De suma A producto Para el caso De suma De cosenos Transformación De suma A producto Entonces ¿Cómo nos va a quedar? Pues nos va a quedar así Nos va a quedar P Igual a Esta parte Nos va a quedar Dos veces El coseno En nuestro caso Vamos a sumar Esto de aquí Con esto de aquí ¿Sí o no? Coseno de 45 Ya la conocemos ¿No? Un valor Conocido Por tu Triángulo notable De 45 Y 45 Entonces A más B Más C Vamos a evaluar Es lo que vamos a evaluar Entonces Si acá tienes Coseno de alfa más teta Y acá tienes Coseno de A más B más C Va a ser La suma de todos Si no A más B más C A más B Vamos a ponerlo así Con corchete Para que se pueda ver Para que se pueda ver ¿Sí? Coseno de alfa más C Entonces va a quedar De A más B Más C ¿No? Entre corchetes Multiplicado por tiempo El coseno también ¿No? El coseno Nuevamente corchetes ¿De quién? De A más B Pero menos C ¿No? De A más B En este caso Menos C Cerramos corchete ¿No? Y sigue ahí Más el coseno de 45 grados 45 grados Ya está Ahora Faltó Faltó Falta el 2 Sobre 2 Sobre 2 Aquí Sobre 2 Aquí Ya está Entonces Se dice A más B Más C Lo mismo que A más B A más B Más C ¿No? Se dice Porque está entre paréntesis ¿No? Pero igual es lo mismo Que A más B Más C ¿No? Pero tú sabes Que en un triángulo Pues uno dice Que es A Más B Se dice A, B y C ¿No? Y A y B y C Son sus ángulos ¿No? Entonces Entonces A más B Más C ¿Es igual a cuánto? A 180 A 180 Es igual a 180 ¿No? Entonces Si A más B más C Es igual a 180 Acá te pide A más B más C Te pide A más B más C Es sobre 2 ¿No? Entonces A más B Más C Sobre 2 ¿A qué sería igual? Pues a 90 grados Entonces A más B más C Sobre 2 Es igual a 90 grados Entonces En el problema En el problema ¿Cómo te va a quedar tu problemita? ¿Qué te va a quedar entonces? De que P Va a ser igual a dos veces El coseno De En este caso 90 grados Multiplicado por el coseno De todo eso que vemos aquí ¿No? De A Más B Menos C Y todo dividido entre 2 ¿No? Y por último Más el coseno De 45 No olvidar ese coseno No te olvides Por ende Aquí, aquí, aquí El coseno de 45 ¿Qué es igual? Aquí, aquí El coseno De 90 grados Mejor dicho 45 Raíz de 2 sobre 2 ¿Coseno de 90 grados Es raíz de 2 sobre 2? No No, es 45 Ya, claro Excelente Pero nosotros queremos El 90 grados ¿Y el coseno de 90 grados ¿Cuánto es? Cero Cero Muy bien, excelente Cero Es cero Entonces el coseno de 90 grados Lo evaluamos aquí nada más ¿Cuánto va a ser todo Si esto es cero? Si todo está multiplicando ¿Qué se va a hacer? Se va a cancelar Que todo se hace cero Y hasta ahí se va Todo Se va Entonces te queda de que P Te queda de que P Uy Se coló la maría Te queda de que P Será igual a 45 Coseno de 45 Coseno de 45 Y ahora sí El coseno de 45 grados Que es raíz de 2 sobre 2 Así P Igual Raíz de 2 Sobre 2 Ya está Y salió Salió ¿Cuánto es? Salió la B La B La B de Beso A ver Ahora quiero hacer el problema Vamos a hacer el problema 19 Ya que estamos acá Vamos a hacer el problema número 19 Se vio, ¿no? Simplemente se aplica transformación Nada más Triángulo Claro, hay que tener en cuenta De que A veces te dan datos Que quizás tú no los ves, ¿no? Que la A más B más C Es 180 ¿No? Se puede salir Te pueden dar ese Ese dato Que quizás tú no lo No logras verlo, ¿no? Dice Escucha, pues solamente Miren de que A menos es 45 Pero te dan el datito este Al momento de decirte Que es un triángulo A veces Ya te están diciendo De que A más B más C Es 180 ¿No? Entonces ahí ya sabes que A más B más C Es 180 sobre 2 Sale 90 ¿No? Pues el coseno de 90 grados Es 0 Ya tú ya sabes Ya por tu ángulo de posición normal O claro Por el ángulo de posición normal De que el coseno de 90 grados Es igual a 0 Y te sale raíz de 2 Sobre 2, ¿no? Vamos a hacer la número 19 A ver Ahí me entero la clave A ver Vamos a la izquierda ¿Dónde estamos? La 19 Uy Lapsos, me fui Y ahora sí Y ahora sí se ve ¿No? Si me había ido A ver La 19 Hagámoslo Y después hacemos la 8 Porque también le he visto media O vamos con la 8 primero ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya sobró Hacemos la 2 entonces 19 entonces Nos dicen que el seno de 20 grados Por coseno de 60 grados Más coseno de 87 grados Sobre 2 Por el seno de 13 grados Sobre 2 Nos piden calcular Tal expresión ¿No? Calcula eso Dice, calcula eso Y aquí la dividí en 2 Ya está Me dieron la clave Me dicen que sale ¿Cuánto? La B, la D Muy bien, muy bien Excelente Esta punta ya está afinada Sigamos entonces Le damos entonces Nos queda Entonces nos dan este P No solución Me dicen que P Es igual al Seno de 20 grados Por el Coseno de 70 grados Más El coseno de 87 2 sobre 2 Multiplicado por el seno De 13 grados Sobre 2 Ya está Entonces En una nomás ¿No? Tú tienes producto De senos Y estás justo En el En el En el tema De La formación Entonces productos Tienes Ten cos Y tienes cosen ¿No? ¿Qué vas a tener que hacer? Pues arréglalo Pues no tienes que cambiarla Porque El coso Para que se Se acomode Con respecto a la fórmula ¿No? Para que La veas mejor ¿Por qué? Pasa chiquita aquí 2 Seno De alfa Por El coseno De teta ¿A qué es igual? Al seno De alfa Más teta Más el seno ¿De quién? De alfa Menos 7 Menos 7 Entonces Es lo mismo Sen cos Sen cos Sen cos Acá Solamente Está alterado El orden Nada más ¿No? Pero Preferible que lo ordenes Porque no te vayas a equivocar Al momento de restar Y aquí no estás con cosenos Para que puedas absorber el ángulo ¿No? Estás con senos Si te sale positivo Si te sale negativo Y no lo saca Ya fuiste ya ¿No? Entonces ahí tienes que considerar El orden Tienes que considerar el orden Ya está Entonces Pero así como está Pues Le falta el 2 ¿No? Le falta el 2 Acá tienes el seno Coseno Acá te falta el 2 Acá te falta el 2 ¿No? Entonces ¿Qué vas a hacer? Pues a todo A todo Le vas a multiplicar Por 2 ¿No? Por 2 Por 2 Y por un medio ¿No? O si quieres Le multiplicas por 2 Y también le multiplicas al P También le multiplicas por 2 Es lo mismo ¿No? Porque el 2 pasa a dividir Y sería como un 1 ¿No? Entonces es lo mismo ¿No? Entonces por 2 a un lado Y por 2 al otro lado Para que no se altere La ecuación ¿No? Entonces A ver que me dice Excelente Muy bien Vamos a darle Entonces simplemente Le aplicas ¿No? Ya sabes que este 2 Va a ir a evaluarlo A ambos lados Entonces vamos a ordenarlo Ahora Vamos a ordenarlo Entonces le quedaría Que 2P Va a ser igual a 2 veces el seno De 20 grados Multiplicado por el Coseno De 70 grados ¿Sí? Más Lo ordenamos ¿Sí? Lo ordenamos Lo ponemos ¿No? 2 Seno de 13 medios Adelante Seno de 13 medios 13 medios Adelante Multiplicado por el Coseno de 87 medios ¿Sí? 87 medios Ya está Entonces Se queda ahí Ahora sí Ya la puedes evaluar ¿Sí o no? Directamente Alfa más Z Y alfa menos beta ¿No? 20 más Más 70 Es 90 ¿No? Entonces nos quedaría Seno de 90 ¿No? Vamos a ponerla No te olvides del 2P Muchachos No te olvides del 2P Preferible que lo dividas acá Porque te puedes olvidar Así que Yo voy a tratar de no olvidarme Dejar ahí el 2P Ojo 2P 2P 2 veces ¿Sí? Entonces acá te va a quedar 2 veces No 2 veces ya no ya Te queda solamente el seno nada más Seno de 90 grados ¿No? Porque vas a ir de producto a suma Entonces te queda seno De 90 grados ¿Sí o no? Primero la suma ¿No? Más Más Es ojo ¿Ah? Seno de la suma Más La diferencia ¿Sí o no? Acá vamos a poner seno ¿De quién? Aquí en orden ya 20 Menos 10 menos 70 ¿Sí o no? 20 menos 70 positivo Que ten cuidado con el orden ¿Ah? Más Nuevamente aquí ¿No? Va a ser seno Cuando es suma Ya tranquilo Porque no pasa nada ¿No? Es seno de 13 más 87 Es 100 ¿No? Sobre 2 Dale 50 Más Aquí Nuevamente ¿No? 13 medios Menos 87 medios Ya está Pero aquí En primera ¿Esto cuánto es? Menos 50 ¿Sí o no? Menos 50 Aquí el rojito mejor Para que se vea Esto de aquí es Menos 50 grados ¿Está? Esto de aquí ¿Cuánto es? Menos 37 ¿Sí o no? Sobre 2 Claro El 12 Se van a Está bien Menos 37 Ya está Entonces ¿Cómo te va a quedar? Te va a quedar igual 2P Seno de 90 Seno de 90 la cambiamos ya Es 1 ¿Sí o no? Seno de 90 es 1 Ya sabemos Seno ahora aquí Seno de menos 50 grados Por ahora la vamos a dejar así Seno de 50 grados La vamos a dejar así Más El seno De menos 37 grados ¿No? ¿Qué pasa con el signo? En el caso del seno Sale ¿Sí o no? Sale nada más Se va Se queda seno Menos por más Menos seno Seno De 50 grados Si fuese coseno No sale A Si fuese coseno Se queda ¿No? El coseno Se come el signo ¿Sí? Se come el negativo Seno de 50 Te queda seno de 50 No hay nada ahí Y acá Nuevamente Como es seno El negativo ¿Qué pasa? Sale Entonces Sacamos el menos El más mejor dicho Y ponemos el menos ¿No? Menos el seno De 37 grados Si fuese coseno No lo absorbe Si fuese secante También lo absorbe En todas las demás El signo va a salir El signo negativo Va a salir Pero en el caso Del coseno Y de la secante No va a salir El coseno Y la secante Se comen el negativo Ya está Entonces tienes Uno Y aquí ¿Qué pasa? Cero ¿Sí o no? Cero Seno de 50 Menos el seno de 50 Se hace Cerito ¿Sí o no? Entonces te queda Uno menos Seno de 37 Uno menos El seno De 37 grados 2P ¿Cuánto es? Conocido ¿No? 3 quintos Opuesto Hipotenusa Es clara Es 1 Menos 3 quintos ¿Sí o no? Igual a 2P Entonces por 5 abajo Por 5 arriba Por 5 abajo Por 5 arriba Sería 2 quintos ¿No? Sería claro 2 quintos Igual a 2P ¿Qué pasa con los dos? Sua suación Sua Sua Por lo tanto P ser igual a 1 Quinto ¿Sí? Sale entonces La B De B A ver Hagamos la La 8 A ver si me da Sobra La 8 Y un par más Creo ¿Cuánto les salió La 8 muchachos? A ver Díganmelos Por allá vamos Ahora vamos a chequear La 8M Dicen por ahí A ver Puede ser A ver A ver ¿Quién me da Otra clave? A ver Podría ser A ver Vamos a resolverlo Vamos a ver Si Si nos sale Igual O no Entonces nos dicen Si seno de alfa Más seno de beta Es igual a A Y coseno de alfa Más coseno de beta Es igual a B Y nos dice Que A al cuadrado Más B cuadrado Es diferente de cero ¿No? Como que algo nos dice Y que es Con lo que sea Diferente de cero ¿No? ¿Qué más tenemos? Nos piden calcular El coseno de alfa Más beta ¿No? Ya está A ver Aquí yo recomiendo Ver las claves ¿No? Y en función de que están ¿No? B es A cuadrado Más B cuadrado B es A cuadrado Menos B cuadrado A cuadrado Más B cuadrado B cuadrado Más A cuadrado Todos están en fusiones De 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 valores De esos A elevados Al cuadrado ¿No? Entonces de alguna forma Por ahí tendrías que empezar ¿No? Más o menos Que es lo que te puede tocar Y también ves Dos A por B Dos A por B También ves ¿No? Entonces ¿Qué vamos aquí? Si nos dicen que el seno de alfa Solución Seno de alfa Más Es igual a Lo dicen ¿No? ¿No? La primera impresión Nos dicen eso De que el seno de alfa Y el seno de beta Es igual a Pero el seno de alfa Y el seno de beta Podemos hacer una transformación ¿No? Recordamos que En nuestro caso El seno de alfa Más el seno de De beta Pues es el El seno de La suma sobre dos Por el coseno de La diferencia sobre dos ¿No? Entonces vamos a aplicarle tal cosa El seno de alfa Y el seno de beta Va a ser igual a Dos veces El seno De alfa Más beta Sobre dos ¿No? Multiplicado por El coseno De alfa Menos beta Sobre dos ¿No? Y esto igual A ¿No? Es igual a Y en el caso del coseno Más coseno de Nos va a quedar así Coseno de alfa Más Más coseno de beta Que es el igual Dos veces Coseno de Nuevamente la suma ¿No? Alfa más beta Sobre dos Por el Coseno ¿No? Por el coseno De Nuevamente La diferencia Alfa menos beta Todo sobre dos Y esto va a ser igual a B Como les Comentaba Y les decía Que yo veo Normalmente Todas al cuadrado ¿No? Y los veo sumados A mí Lo primero que se me ocurre Es elevar al cuadrado Es lo primero Que se me ocurre Entonces Elevas al cuadrado A ambos lados Al cuadrado aquí Y al cuadrado acá Al cuadrado aquí Y al cuadrado Acá ¿No? Entonces ya tiene ¿No? A al cuadrado Y B al cuadrado Y toda esta expresión Al cuadrado Y al cuadrado Respectivamente ¿No? Entonces ves las claves También ves que hay Sumas y diferencias ¿No? Restas y Sumas Restas y sumas ¿Qué se te ocurre hacer? Pues Estratégicamente Si tú restas Vamos a ponerle aquí 2 Poner Y te lo voy a poner 2 Y aquí es 1 Vamos a restar 2 menos 1 En ese orden ¿Sí? 2 Menos 1 En ese orden El orden es importante En este caso Entonces Vamos a poner 2 ¿Cómo va a quedar? Va a quedar 2 al cuadrado Es 4 ¿Sí o no? Se queda 4 al cuadrado 4 4 por el coseno Al cuadrado De alfa Más beta Todo sobre 2 ¿Sí o no? Multiplicado ¿Por qué? Por el coseno Al cuadrado También De alfa Menos beta Y todo sobre 2 También ¿Sí o no? Y todo esto Igual ¿A cuánto? Este es el Como estoy hablando Del número 2 El 2 romano Menos el 1 Entonces va a ser Al 2 B cuadrado B cuadrado Y abajo Vamos a poner El 1 al cuadrado Acá te queda Igual 4 Seno al cuadrado De alfa Más beta Todo sobre 2 Multiplicado Por el coseno Al cuadrado De alfa Menos beta Todo sobre 2 Y esto va a ser Igual a Al cuadrado Así estamos ¿Qué te pedí? Vamos a restarlo Vamos a restarlo En ese orden Resta En esa dirección ¿Sí? Entonces ¿Cómo te va a quedar? Pues Tendrías 4 coseno al cuadrado De alfa Mira, mira, mira Menos todo esto De aquí ¿Sí o no? ¿Qué ves lo que se repite? 4 Se repite 4 ¿Sí o no? Acá en primera impresión Se repite 4 Y se repite 4 Acá se repite Coseno al cuadrado De alfa Menos Coseno al cuadrado De alfa Menos b Sobre 2 ¿Sí o no? Aquí también tienes Y aquí también tienes Coseno al cuadrado De alfa Menos b Sobre 2 ¿Sí o no? Entonces vas a factorizar Ese valor Que se repite ¿Sí? Vas a factorizar Ese valor que se repite Y acá Esto ya no lo puedes utilizar Porque son distintos ¿No? Entonces te va a quedar así 4 4 Coseno al cuadrado De alfa Menos beta Todo dividido entre Dos Y aquí también Entre patitos Y ya todo esto Multiplicado Por lo que te queda Por lo que te queda Abasión Sacaste esto Sacaste esto Sacaste el 4 también ¿Cómo te queda? Coseno al cuadrado ¿Sí o no? Coseno al cuadrado De alfa Más beta Sobre 2 Menos ¿Menos quién? Menos el seno ¿Sí o no? Menos el seno Al cuadrado De alfa Más beta De alfa más beta 2 2 sobre 2 Como hemos restado Miembro a miembro B cuadrado Menos el cuadrado B cuadrado Menos A Al cuadrado Ahora Estoy aquí Se te hace familiar Este de aquí Es cosencio ¿Te acuerdas Cuando tenías El coseno Del ángulo doble? ¿Recuerdas? Mira aquí El coseno Sería coseno De a más b Excelente ¿Sí o no? Te quedaría eso Nada más Vamos a ponerlo aquí De todos modos Coseno de 2 alfa Sería igual al coseno Al cuadrado de alfa Menos El seno al cuadrado De alfa ¿Sí o no? Esa es tu identidad Esa es tu identidad ¿Sí o no? Entonces De esto Nos cogemos aquí Coseno al cuadrado De alfa Dale como os había dicho Nos va a quedar así De esta forma 4 coseno Al cuadrado De alfa Menos beta 2 sobre 2 Multiplicado ahora Coseno al cuadrado De alfa Coseno al cuadrado De un ángulo Coseno al cuadrado De alfa Coseno al cuadrado Del mismo ángulo Que se va a convertir En un coseno ¿De quién? De alfa más beta De alfa más beta Ya está Y esto será igual a Nos queda B al cuadrado Menos al cuadrado Ahí la vamos a dejar Por ahora Y por ahora La vamos a dejar Puntito 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 Y le vamos a poner Lo asterisco Ya está Ahí la vamos a dejar Por ahora Ahora Otra cosita más Vamos a hacer Uno más Más dos Nuevamente La volvemos a describir Así en ese mismo orden ¿Quién es uno ¿Quién es uno? Uno es el que está Arribación Uno va a ser Cuatro Seno al cuadrado De alfa más beta Dos sobre dos Si o no Multiplicado por el Coseno Al cuadrado De alfa menos beta Dos sobre dos Y esto es igual Y esto es igual A cuadrado Si o no Ya está Vamos a bajarlo Un poquito más Para que no Ahora Como es dos Nos falta el dos Nos falta el dos ¿Qué va a ser? Cuatro Coseno al cuadrado De alfa más beta También si o no De alfa más beta Todo sobre dos Por El coseno Al cuadrado De alfa menos beta Sobre dos también Sobre dos también Y esto es igual ¿A cuánto? A B cuadrado A B cuadrado Entonces yo te digo Vamos a sumarlo La sumamos Si sumamos Nuevamente Factor común Ya sacas Factor común Factor común Nuevamente El coseno al cuadrado Si no El coseno al cuadrado Otra vez Queda como factor común ¿Quién queda como factor común? También El cuatro Entonces sacamos Todo eso como factor común Nos va a quedar entonces Factorizando Coseno de Coseno al cuadrado De alfa menos beta ¿Todo sobre quién? Sobre dos y dos ¿Y adentro qué nos va a quedar? Chequea Chequea ¿Qué nos queda adentro? Nos queda seno al cuadrado De alfa más beta Sobre dos y uno Seno al cuadrado De alfa más beta Y todo sobre dos y tres ¿Más quién? Más el Coseno al cuadrado Uy Digo pese Coseno al cuadrado ¿De quién? De alfa más beta Sobre dos ¿No? Y todo esto igual a Al cuadrado Más B al cuadrado ¿Cuánto es esto? ¿Al ojo A? Uno Uno Sí, no Muy bien Excelente Eso de ahí es uno ¿No? La unición Esto de aquí será entonces Uno ¿Sí o no? Esto de aquí es uno Esto de aquí es uno Entonces ¿Qué procede ahora? Bueno, vamos a dejarla No vamos a dejarla tal y como está Vamos a ponerla Entonces Cuatro Nos quedaría entonces Cuatro Coseno al cuadrado De alfa menos beta Todo sobre dos Igual a Al cuadrado Más B cuadrado Y esto le vamos a llamar Asterisco Y asterisco Dos veces asterisco Ya está Acá tienes cuatro Coseno al cuadrado De alfa Menos beta Sobre dos Y acá tienes Cuatro coseno al cuadrado Multiplicado por el coseno De alfa más beta ¿Qué es lo que te piden? Coseno de alfa más beta Tienen los mismos factores Y te va a quedar Este factorcito ¿Qué te queda hacer? Dividirla Dividirla nomás Entonces Pero el orden Ojo Es esto Asterisco Sobre dos asteriscos Ya no Pues pones asterisco Entre dos asteriscos El orden es importante Entonces ¿Cómo te va a quedar? Vamos a ponerla toda Queda cuatro Cuatro coseno al cuadrado De alfa menos beta Sobre dos Multiplicado ¿Por qué? Por el coseno De alfa más beta Y todo esto igual a B al cuadrado Menos A al cuadrado Y aquí La otra parte Coseno al cuadrado En la mano En la mano Cuatro coseno al cuadrado De alfa menos beta Dos sobre dos Multiplicado ¿Por quién? Por nadie Si no se está solita Sería igual a A al cuadrado Más B al cuadrado Como te dije En ese orden La división ¿Cuánto nos quedaría? Entonces ¿Quién se va a hacer Sua sua? Se va cuatro coseno Con el cuatro coseno ¿Sí o no? Se van estos La división Esperame Esperame Que si no va pues Joven Así no es Es así Vamos a dividirla A todos Ya está Ahora sí parece División Sobre dos Entonces lo vas a dividir Cuatro coseno al cuadrado De alfa menos beta Sobre dos Se va con Cuatro coseno al cuadrado De alfa menos beta Sobre dos Es lo mismo ¿No? Entonces te va a quedar Coseno El coseno De alfa Más beta ¿A qué es igual? A B al cuadrado Menos A al cuadrado Lo divido entre Acá le falta el dos B al cuadrado Más B al cuadrado Y te salió La Vendría a ser la clave La D ¿No? Salió la D de dedo La D de desamor Mucha excluida Ahora que si bien Catorce ¿Cómo van a estar? Ya está Coseno de alfa Menos beta Entonces sale B al cuadrado Menos A al cuadrado Sobre A al cuadrado Más Mira Mira La emoción Más B al cuadrado ¿Sí? Ahora vayamos Vamos al problema Número Número 15 Ajá Vayamos al problema Número 15 ¿Cuánto tiempo Nos queda? Hoy sobra uno más Ya está Ya está A ver Problema número 15 Ya con este lo dejo descansar A ver Ahí hay Sí Puede ser Puede ser Es más probable Es más probable A ver Vamos a hacerlo Ya para que fuera Algunos quizás Tomar desayuno Porque Vamos a darle Solución Entonces nos dicen Que la secante De dos teta Más la tangente De dos teta Es igual a M Y nos piden calcular La tangente De teta Entonces partimos De ahí De la condición Que nos dan Secante De dos teta Más La tangente De dos teta Es igual a M Y piden calcular Tangente de teta No H Tangente de quién? De teta Tangente de teta Entonces Pues Normalmente Piden tangente de teta Pues yo Normalmente Tus identidades Están en En seno Y coseno Transformación Y doble Están en seno Y coseno Entonces pásalo A senos y coseno Y justo Se va a ayudar Se canta Que es igual A uno sobre El coseno de teta Uno sobre Coseno de teta Esperame Es dos teta Muchachos Dos teta Se me escapó una Y ahora sí Más Seno de teta De dos Mejor dicho Sobre el coseno De dos teta De dos teta Y esto es igual a M Entonces Finalmente Tengo que dar Uno más El seno De dos teta Todo dividido Entre el coseno De dos teta Si no Fracciones homogéneas Denominador igual De dos teta De dos teta Igual a M Ya nos quedamos Con eso Ahora Claro Aquí Ves que hay un uno Y ves que hay un seno De dos teta ¿Sí o no? Recordamos Algo rápido Seno De dos teta ¿A qué es igual? Igual a dos veces El seno de Teta Por ¿Quién? Por el coseno De teta ¿Sí o no? Ya está Entonces tienes Esto lo podrías cambiar Este seno de dos teta Lo podrías cambiar Por dos seno de teta Por coseno de teta Ahí la dejamos Este es el seno del doble ¿Sí o no? Como les decía Normalmente Tus identidades Del doble Y de transformación Están en funciones De seno y de coseno Nada más ¿No? Por eso es preferible Para hacer los senos y cosenos Después ¿Qué más tienes? S1 Y acá tienes Dos senos de teta Y acá tienes Seno de dos teta Lo puedes cambiar ¿No? Y te quedaría Dos senos de teta Porque senos de teta Y ese uno ¿Por qué lo podrías cambiar? El uno podría ser Aquí míralo ¿Ya? ¿No podría ser Un seno Al cuadrado de teta Más un Coseno al cuadrado de teta ¿Sí o no? Claro No tendría por qué No poder hacerse eso Ya está Lo podríamos cambiar Y arriba ¿Cómo te quedaría? Te quedaría como un binomio ¿Sí o no? Te quedaría un binomio cuadrado ¿No? Pero abajo tienes Coseno de dos teta Así que ahí está Vamos a darle ya Entonces Ahora mira el coseno de dos teta El que tienes abajo El que tienes abajo El de aquí Coseno De dos teta Así es lo mejor Coseno De dos teta ¿Sí? ¿A qué es igual Coseno de dos teta? Ángulo doble Es el coseno Cos cos Sencencio ¿No? Entonces es el coseno Al cuadrado El coseno Al cuadrado De teta Menos quién Menos el seno Al cuadrado de teta ¿Sí o no? Seno al cuadrado de teta ¿Sí o no? Y tú sabes que esto también Es una diferencia de cuadrados ¿Sí o no? ¿Cómo la puedes poner? ¿Cómo? Esto también sería igual a un Coseno de teta Menos Seno de teta Multiplicado por el coseno De teta Más El seno de teta ¿Sí o no? Entonces todo esto de aquí Nos va a ayudar O sea Tienes que acordarte Este producto notable ¿Sí o no? Este producto notable Entonces Reemplazando Nada más ¿Sí? Reemplazando Se va a quedar Entonces El uno Va a ser igual a Aquí no Ahora sí Voy a poner este Reemplazando En Uno Ya está ¿Cómo te va a quedar Entonces esto? Se va a quedar De rojito Lo voy a poner mejor ¿Ya? Tal vez así Seno al cuadrado De teta Más Coseno al cuadrado De teta Más ¿Quién? Más dos Seno de teta Por coseno de teta Dos Seno de teta Por Coseno de teta Si o no Todo dividido Entre el coseno de teta Lo ponemos así Lo dejamos aceptar Y como está Coseno al cuadrado De Menos Seno al cuadrado De teta ¿No? Y esto igual a Igual a M Si M No se ha hecho nada Entonces aquí Esto de aquí Es un binomio ¿Sí o no? Seno al cuadrado Más Dos veces el primero Por el segundo Más El segundo al cuadrado ¿Sí o no? Seno y coseno Justamente son los mismos factores Entonces esto ¿Cómo te va a quedar? Te va a quedar como un seno De teta Más Seno de teta Más El coseno De teta Todo elevado Al cuadrado ¿Sí o no? Y dividido entre Lo de acá Es una Diferencia de cuadrados Justo como lo había dicho acá Y hace entonces un Coseno Coseno De teta Menos Menos Seno de teta Multiplicado por el Coseno de teta Más el seno de teta ¿Sí o no? Y todo esto igual a M ¿No? A M no se le he hecho nada Y ya ves algo Si ves algo Si ves algo así o no ¿Sí? Su A Y su A se va a hacer Se va a quedar entonces Se va a quedar así Seno de teta Más Coseno de teta Todo dividido entre El coseno de teta Menos El seno de teta ¿No? Y esto será igual a M ¿Ya está? Listo ¿Qué procede? Pues Pásalo a multiplicar Pásalo a multiplicar Te va a quedar Seno de teta Más Coseno de teta Igual a M Multiplicado por todo Coseno de teta Menos El seno De teta Entre el M A multiplicar a cada uno Se quedaría así M Coseno de teta Menos M Seno de teta ¿No? Y acá te va a quedar igual ¿No? Seno de teta Más Más Coseno de teta Coseno de teta Ahora ¿Qué es lo que te piden? ¿Te piden tangentes o no? Están pidiendo la tangente de teta Y tú tienes seno Coseno Tangente Y te las piden en función de M ¿No? Ya Mira Vas a ver la magia Pásalo a restar nada más El M Agrupa mejor dicho Coseno Con coseno Y seno con seno ¿Sí? Agrupa seno con seno Y coseno con seno Entonces Pasa para acá Y pasa para acá Entonces te va a quedar Seno De teta Más M Seno de teta Y acá grupas M Coseno de teta Más Mejor dicho Menos Pasa como signo negativo Menos Coseno de teta ¿No? ¿Qué te conviene hacer ahí? Factorizar el seno Y factorizar El coseno ¿Sí? ¿Qué fue que utilizas el seno aquí? ¿Cómo te va a quedar? Si le has sacado el seno aquí Te va a quedar uno Si le has quitado el seno aquí ¿Cómo te va a quedar ahí? El M ¿Sí? No Provecho Si le sacas M acá Mejor dicho Si le sacas el coseno Te va a quedar coseno De teta Le has sacado acá el coseno Te va a quedar M Y acá Te va a quedar menos uno ¿Sí? ¿Qué te pedían tangentes? ¿Sí o no? Entonces Dale la forma pues Seno de teta ¿Sobre quién? Sobre el coseno de teta Igual a Este de aquí se queda acá M menos uno Este de aquí se queda como Uno más M O M más uno ¿No? ¿Y esto a qué sería igual? Pues seno sobre Coseno que es igual La tangente de teta Es igual a M menos uno Todo sobre M más uno Y salió Ya está Listo Tangente de teta ¿Dónde está? M menos uno Y M más uno ¿No? Entonces nos salió La B La B de B La B de B Ya está muchachos A ver Por hoy día Creo que nos vamos a A quedar ahí Ya no me voy a espeñar más Así que ya saben ya Repasen muchachos Repasen su teoría Repasen su Tomen problemas de De admisión Problemas de Incluso de la pre ¿No? De la pre agraria También tomen las de ahí Porque el corte De los problemas Es muy similar ¿No? Ellos tienen un corte De problemas ¿No? Las universidades tienen un corte Un tipo de problemas Que normalmente suelen Este Que evalúan constantemente ¿No? Entonces De ahí pueden Tener una idea ¿No? Los problemas son No son los mismos Pero son muy similares ¿No? Son similares ¿No? Tienen la misma idea De desarrollo ¿No? Entonces por eso Mientras más problemas Tomen con respecto Al examen Más van a saber De qué forma toma ¿No? Y como ya les había comentado La señorita pues Refuercen la parte Que saben ¿No? Refuercen Y bueno Y el consejo que les daba Que se relajen un día antes ¿No? Vayan a pasear Es lo que Es un consejo ¿No? Es una recomendación Como les digo ¿No? Si quieren ustedes Darles su último día Hasta el último Bueno ya es Es un problema también ¿No? Sería Estaría bien también ¿No? Pero yo les recomiendo eso ¿No? Para que estén más despejados Para que estén tranquilos Y para que ya no estén Con la presión En la cabeza Al momento del examen ¿Sí? Entonces Nos vamos a quedar por ahí Por hoy día muchachos Que tengan un Buen fin Una buena Buena tarde Y que les vaya bien ¿Sí? Repasen, repasen Y nos vemos La próxima semana Cuídense Gracias profesor Gracias